noche. Excelente. Bueno, el día de ayer, por si acaso, hemos visto lo que es crear un anuncio en Facebook, ¿No? Hemos visto las partes que debe tener un anuncio, hemos visto cómo tenemos que crear nuestra página de Facebook, ¿Ok? Se les ha pasado los videos a sus respectivos grupos, ¿Ok? También se les ha pasado acceso a lo que es la membresía gratuita, ¿Ya? Aprovechenlo por si acaso, mis queridos estudiantes, no es nada complicado, no es nada difícil, ¿Ya? Y ahora, por si acaso, ¿Qué partes tiene el anuncio? Este anuncio es el que vamos a lanzar el día de hoy, este anuncio que están viendo ahorita en pantalla, no es nada complicado, fíjense, es un anuncio de la Unión, lean Unión Boliviana de Negocios, no se olviden que el anuncio tiene varias partes, esta es la parte del nombre del anuncio, el nombre de la página, esta parte es la del copy, que hemos visto que tiene que tener una pregunta que tiende al sí, ejemplo, ¿Quieres vender por internet? ¿Quieres lograr? ¿Quieres bajar de peso de manera fácil y sencilla? ¿Quieres, no sé, ya lograr tus metas este año? Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas que tiendan al sí, ¿Ya? Acá tenemos la imagen publicitaria. La imagen publicitaria es algo súper importante para que ustedes puedan ejercer su negocio en internet. Tienen que ir mejorando sus artes publicitarias. Al principio, yo les soy sincero, lanzaba artes publicitarias horribles, asquerosas, ¿Ya? Pero con el tiempo y con práctica, uno va mejorando, ¿Ok? Ok, ¿Veis? Ya, y justo debajo de la imagen publicitaria tenemos el botoncito al WhatsApp. Este botoncito es algo súper importante. Ahora, ¿Qué más les sugiero? Aparte del botón de WhatsApp y aparte del enlace que se encuentra acá dentro de la copy, ya que es este de acá, lo que les sugiero es lo siguiente, ¿Ok? Copien el enlace de Linktree, ¿Ya? Y vengan acá, vengan acá a los comentarios. El primer comentario que sea suyo, ¿Ok? Fíjense, que sea el enlace de Linktree o el enlace a su WhatsApp, el primer comentario, ¿Ok? Y acá inscríbase, ¿Ok? Ya, ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que el primer comentario sea su enlace de Linktree o de WhatsApp? Muy sencillo, porque si el primer enlace es tu enlace de Linktree o de WhatsApp, lo que va a pasar es que las personas van a poder, ¿Ok? Comunicarse contigo a través de los comentarios también. Fíjense, Unión Boliviana de Negocios, ya que esté el enlace de Linktree. Y lean, Cursos Internacionales, Linktree. Y si tocamos clic acá, fíjense, nos lleva a lo que es el multienlace, ¿Ok? Esto es algo bastante sencillo, bastante práctico. Les repito, los tres botones que deben llevar al chat de conversación. Este de acá, ya que está en la copy, este de acá abajo, ya que está en el botoncito de WhatsApp, y este de acá abajo, que está en los comentarios. No es nada complicado, no es nada difícil, ¿Ok? Entonces, con esos tres, ya tenemos ya los botones necesarios para que las personas nos escriban a nuestra mensajería para que se pueda contactar por nuestro producto o nuestro servicio, ¿Ok? Ok, ves, ya. Ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un anuncio, vamos a crear desde cero lo que es un anuncio, ¿Ok? Ya. Vamos a irnos a estos nueve puntitos, tocamos clic en los nueve puntitos, fíjense, ahí están los nueve puntitos, y vamos a ir a la parte de lo que es ya las, los anuncios. Lean acá, dice anuncio, tocamos en anuncio, tocamos clic, ya, y nos va a llevar al panel de anuncios de Facebook, ¿Ok? Fíjense, acá está el panel, ¿Ok? En este panel, nosotros vamos a poder lanzar anuncios de manera nacional e internacional, ¿Ok? Acá tenemos todas las campañas que hemos creado, fíjense, en la actualidad tenemos una campaña corriendo, si no me equivoco, ¿Ok? Ya, y acá va a estar todo el listado de las campañas que has lanzado. Ahora, por si acaso, si es que ustedes al tocar en los nueve puntitos, y al tocar en anuncio, no les lleva a esta parte que están viendo en pantalla, lo que tienen que hacer es lo siguiente, tienen que irse a Google, ¿Ya? Y en Google tienen que tocar lo que es Facebook Business Manager, ¿Ok? Facebook Business Manager. Al ir al Facebook Business Manager, por si acaso, mis queridos estudiantes, acá van a tocar clic, ¿Ok? Ya repito, si es que cuando ustedes tocan de acá no les lleva a anuncio, no les lleva al panel de anuncios, tienen que entrar a Facebook Business Manager, ¿Ok? Y acá en Facebook Business Manager, un cachito lo voy a cerrar, ya lo voy a cerrar otra vez, ¿Ok? Acá tenemos, fíjense, ya unido la cuenta a lo que es un Facebook Business Manager, y acá pueden buscar su cuenta publicitaria, yo tengo varias, en este caso buscan la principal, si no me equivoco es esta, ¿Ok? Ya, y acá van a ver ya todos sus anuncios publicitarios, sus cuentas que están unidas, los anuncios que tienen, etcétera, 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 ¿Ok? Y acá hay una parte de anuncios, tocan en la parte de anuncios, ¿Ok? Ya, y acá fíjense, acá tenemos un resumen, perdón, ya, y acá tenemos todos los anuncios, ¿Ok? También se puede ver desde esta parte, ya, se puede crear también lo que es un anuncio, en este caso no desde acá, ¿Ok? Ya, entonces tienen que, como les digo, tienen que ir viendo cuál les conviene, ya, en este caso también se puede ingresar desde esta parte de atrás, ¿Ok? No es nada complicado, no es nada difícil, mis queridos estudiantes. Ahora, ahora que nos encontramos en el panel de anuncios, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una campaña, nuestra primera campaña de anuncios para vender por Facebook, ¿Y esto cómo va a ser? Va a ser algo súper mega, recontra, hiper sencillo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, lo que tenemos que hacer es crear nuestro primer anuncio, ¿Ya? Vamos a tocar clic en este botón de crear, ahora, les quiero decir algo, quiero que me entiendan algo acá, mis queridos estudiantes, por si acaso, mis queridos estudiantes, desde acá para adelante, les repito, desde acá para adelante, todo es de costo, ¿Me entienden? Ya no estamos haciendo SEO, estamos haciendo SEM, ¿Ok? Les repito, estamos haciendo SEM, ¿Ok? Y el SEM es pagarle al Facebook para que lance nuestro anuncio a las personas interesadas, es invertir en Facebook para que nuestro anuncio llegue a personas interesadas. La verdad, este servicio que nos da el Facebook es algo súper, súper, súper gigante, ¿Ok? Ok, les repito, ¿Ya? Una cosita por si acaso, ahora, lo que yo les sugiero es lo siguiente, fíjense que acá tengo una imagen, ¿No? Nunca, les repito, nunca van a tocar este botón de acá, ni este botón de acá, ni este botón de acá, lean que acá hay tres botones, este, este y este, dicen promocionar, estos botones no te dan las funciones completas para pagar un anuncio promocionado en Facebook, así que si lo tienen activado, ya, por favor, no lo hagan desde ahí, ¿Ok? No es completo desde ahí, ¿Ya? Tienen que irse hasta el administrador de anuncios, ¿Ok? Ya, ahora, acá en el administrador de anuncios, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá hay un botoncito que dice crear, vamos a tocar en crear, ¿Ok? Y al tocar en crear, fíjense, se me está abriendo el panel de anuncios, en este panel de anuncios, miren, tenemos varias opciones, acá lean, dice, elige un objetivo de campaña, ¿Qué es esto del objetivo de campaña? Mis queridos estudiantes, ¿Qué es esto de los objetivos de campaña? Muy sencillo, ¿Me entienden? Estos objetivos de campaña, lo que van a hacer es que ya se van a lanzar objetivos según tus intereses, según lo que tú quieras, por eso les he dicho, lanzar anuncios se hace desde acá. Bueno, en marketing tradicional, siempre ha habido objetivos de campaña, ¿No? Por ejemplo, no siempre el objetivo ha sido vender, ¿Ya? Muchas veces el objetivo ha sido alcanzar viralidad, alcanzar a nuevas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Facebook, acá tenemos un par de opciones, ¿Ok? Tenemos esta opción de la izquierda y esta opción de la derecha, ¿Ya? Por si acaso, estas opciones que nos da el Facebook, lo voy a partir en dos, así, lo estoy cortando. ¿Por qué lo estás partiendo en dos, mi estimado Máster Barreto? Muy sencillo, mis queridos estudiantes, mis queridos empresarios, emprendedores, lo estoy partiendo en dos por lo siguiente, este costado izquierdo es para el método manual, ¿Ok? Y este lado derecho es para el método automático. Ustedes ya conocen los dos métodos, o sea, este lado especialmente es para anuncios que van a enviar al Facebook, al WhatsApp, al Messenger, etcétera. Mientras tanto, este lado derecho es para anuncios que van a enviar a lo que es sitios web, obligatoriamente. ¿Ok? Ya. En este caso vamos a analizar cada uno. Fíjense, acá dice reconocimiento. ¿Qué significa reconocimiento? Mis queridos estudiantes, ¿Qué significa reconocimiento? ¿Qué es esto de reconocimiento? Bueno, antes de adentrarnos a lo que es el, bueno, el reconocimiento, fíjense que tenemos tres tipos de campaña, reconocimiento, consideración y conversión. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, mis queridos estudiantes. Muy sencillo. Lo que significa esto es lo siguiente. Este reconocimiento ya es una manera en el que el Facebook ha agrupado, repito, ha agrupado a las personas dentro de Facebook. ¿Ok? Este de reconocimiento. Luego tenemos el de consideración. ¿Qué es consideración? Consideración igual, ya los agrupados según características y conversión igual. Les voy a explicar cada uno. ¿Qué significa reconocimiento? Significa que el Facebook va a lanzar tu anuncio a la mayor cantidad de gente posible. Sí, y sé que esto suena muy bien, ¿no ves? A la mayor cantidad de gente posible, ya. Pero acá hay unas, bueno, hay un par de opciones. ¿Qué opciones? Tenemos dos dentro de reconocimiento. Acá dentro tenemos dos. Reconocimiento de marca y alcance. Ahora, lo que quiero que me entiendan, voy a pintar un cuadrado. Ya soy malísimo dibujando. ¿Ok? Ya, pero fíjense, este cuadradito. Piensen, repito, piensen que este cuadradito es la población boliviana. ¿Ok? Toda la población boliviana que utiliza Facebook. ¿Ok? Cuando ustedes lanzan una campaña en reconocimiento, tienen que elegir entre una de estas dos. ¿Y qué significa cada una? Muy sencillo. Cuando lanzas en reconocimiento de marca, lo que significa es lo siguiente. En reconocimiento de marca, lo que va a pasar es que vas a lanzar tu anuncio a personas que sigan marcas dentro de internet. Ejemplo, que sigan a Adidas, a Nike, a McDonald's. O sea, tengan esa tendencia a seguir marcas. ¿Ok? Recuerden que este cuadrado es la población boliviana. Entonces, acá hay una persona, otra, 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 otra. ¿Ya? O sea, hay personitas que siguen marcas. ¿Ok? Ya, lo que vas a hacer es que vas a lanzar tu anuncio a esas personas que siguen marcas especialmente. ¿Ok? Listo. Eso es reconocimiento de marca. A la mayor cantidad de personas, pero que siguen alguna marca por lo menos. Voy a poner otra vez el mismo cuadrado. No se olviden que el cuadrado es la población boliviana. ¿Ya? ¿Y qué pasa si lanzo en alcance? ¿Qué pasa? En alcance lo que va a hacer es que va a lanzar a la mayor cantidad de gente posible. No le interesa si sigue marcas. No le interesa si va al WhatsApp. No le interesa si va al Messenger. No le interesa si da likes, si comenta. No le interesa nada. Lo que va a hacer es que va a lanzar a la mayor cantidad de personas posibles. Eso es alcance. No le interesa sus comportamientos. ¿Ok? Ya, ya. Por si acaso. Luego tenemos lo que es consideración. Fíjense. Y dentro de consideración tenemos varios. Tráfico, interacción, instalaciones de aplicaciones, reproducciones, generador de clientes, mensajes. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? El Facebook lo que ha hecho es agrupar. Les repito, agrupar según comportamientos a las personas dentro de Facebook. ¿Ok? Los ha considerado según sus comportamientos. Ejemplo, acá tenemos tráfico. ¿Qué significa tráfico? Muy sencillo. Tráfico significa que tu anuncio, acá está el cuadrado, ya, que tu anuncio le va a lanzar, acá está tráfico. ¿Ok? Le va a lanzar a un grupo de personas que tienen tendencia a dar like, ya, a comentar, a ir al sitio web, a ir al WhatsApp, a ir al Messenger. ¿Ok? O sea, le va a lanzar tu anuncio a personas que tienen tendencia a mensajear contigo. Eso es tráfico. ¿Ok? Esta es la población boliviana y una parte, una cuarta parte que digamos, sería las personas que generan tráfico. ¿Ok? Listo. Eso es tráfico. ¿Ok? Luego tenemos interacción. Lo mismo. Este es tráfico, ¿no ves? Ya, y este otro cuadrado es interacción. ¿Qué significa interacción? Muy sencillo. Tu anuncio le va a lanzar a personas que dan like, que comentan, que comparten. ¿Ok? Que etiquetan al perro, al vecino, al otro vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es interacciones. Luego tenemos instalaciones de app. Esto, acá voy a dejar un cuadrado un poco chiquito, ya, significa que va a lanzar a personas que tienen tendencia a instalar aplicaciones. Luego, reproducciones de video, que tu anuncio lo va a lanzar a personas que ven videos. ¿Ok? Por si acaso, en esta parte de los videos, una cosita quiero que sepan. O sea, le va a enviar tu anuncio a personas que tengan tendencia a ver videos. ¿Ok? Pero eso no significa que en tráfico ustedes no puedan lanzar una campaña de video. De hecho, sí lo pueden hacer en cualquiera. ¿Ya? Pero este especialmente ver a personas que ven videos. ¿Ok? Vuelvo a dibujar. Ya, ya conocen que acá está tráfico. Ya, acá está interacción. ¿Ok? Ya. Acá está instalación de aplicaciones. Acá está reproducciones de video. ¿Ok? Ya. Ahora, acá abajo tengo generación de clientes potenciales. Lo mismo. Parto el cuadrado. Le va a enviar ya tu anuncio a personas que tengan tendencia a llenar formularios. ¿Ok? Y por último, tengo mensajes. Le va a enviar tu anuncio a personas que tienen tendencia a mensajear contigo. O sea, tienen tendencia, pero especialmente mensajear a través del messenger. No del WhatsApp tanto. A través del messenger. ¿Ok? Ya. Ahora, se preguntarán, ¿cuál de estos dos que hemos visto es los que más tengo que lanzar? Yo les sugiero los siguientes. tráfico, interacción y mensajes. Les repito, les sugiero tráfico, interacción y mensajes. ¿Pero por qué les estoy sugiriendo estos tres? Porque estos tres son los primeros que nos van a generar ventas en internet. Ya que sus características son que nos mensajeen, son que nos den like, compartan o son que nos envíen mensajes al servicio de mensajería. ¿Ok? Mayormente mi persona lanza en estos tres. ¿Ok? Especialmente yo lanzo en tráfico. Ya antes lanzaba arte en interacción. En interacción rapidito se te va a llenar de likes. Vas a tener 500, 600 likes rapidito. Pero ya la cosa es que en interacción no solamente le va a enviar tu anuncio a personas que interactúan, sino le va a enviar también a personas que van a, bueno, van a mensajear contigo. Lo que yo quiero es que mensajeen harto. Lo que me interesa no es llenarme de likes. Lo que me interesa es tener hartos clientes, harto público. ¿Ya? Y para eso tienen que lanzar campañas en tráfico. ¿Ok? Ya. Y en mensajes también. Esos tres son los mejores. Yo lo consideraría los mejores que haya por el momento. ¿Ya? Ya. Recuerden que de acá para el lado izquierdo es el método manual. Eso no significa que en cualquiera de estos no puedan lanzar un anuncio de video. Lo pueden hacer. O tampoco significa que no lo puedan enviar al sitio web. Lo pueden hacer. Pero especialmente es para el método manual. ¿Ok? Especialmente. ¿Ok? Ya. Luego tenemos este lado derecho. Sí. Solamente se puede elegir uno. Luego pueden crear más, pero obviamente ya van con otros presupuestos. ¿Ok? Ya. Este lado derecho ya es para el método automático. ¿Y qué significa esto, mis queridos estudiantes? En el método automático, lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Muy sencillo. Lo que va a pasar es que pueden lanzar anuncios a personas que tienen interacciones. Repito, interacciones en sitios web. ¿Ok? Ya una interacción en sitio web se llama conversión. ¿Qué son las conversiones? Las conversiones son acciones que las personas realizan en el sitio web. Y acá si elegimos el primero, conversiones. Ah, ya. Mi anuncio voy a lanzarlo a personas que tienen tendencia a visitar sitios web, a comprar en sitios web, a buscar tiendas, ese tipo de cosas. ¿Ok? Luego tenemos ventas del catálogo. Ah, ya. Voy a lanzar mi anuncio a personas que tengan tendencias ya dentro del sitio web ver a otros productos. ¿Ok? Y luego también tráfico del negocio. Ya voy a lanzar mi anuncio a personas que tienen tendencia a visitar sitios web. ¿Ok? Esa es la diferencia de este lado derecho. Si se han dado cuenta, en este lado derecho, mayormente ya, bueno, es especialmente para el método automático. O sea, sí o sí requieren un sitio web de acá al costado. ¿Ok? Ya. En este caso, como estamos tocando mayormente el método directo, ya por si acaso, toditos de la misma manera se lanza la publicidad. Varía en pequeñas cositas. Vamos a lanzar una campaña en tráfico. Toco en tráfico. Y acá abajo, fíjense, remita a las personas a un sitio web, a una aplicación, a un evento, a la mensajería, a llamadas, etcétera. ¿Ok? Voy a tocar continuar. Listo. He elegido la campaña de tráfico. Ya. Ahora sí. Acá quiero que me entiendan algo súper importante. Voy a volver a los datos. ¿Ok? Ya. Primero quiero que me entiendan una cosa. ¿Qué es la segmentación, mis queridos estudiantes? ¿Y qué es la segmentación? Se preguntarán. Bueno, si se han dado cuenta, hemos representado la población boliviana en un cuadradito, ¿no ves? Ya. Lo vamos a ver más adelante, más a profundidad. Esta población boliviana, que es este cuadrado, ¿ok? Esto representándole en un cuadrado. A ver, yo les pregunto, debe haber gustos diferentes, necesidades y deseos diferentes para cada persona. ¿Me entienden? Es muy diferente venderle, no sé, a un paseño que a uno de Santa Cruz. En La Paz no consumen tanto líquido. En Santa Cruz requieren más hielo, más jugos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Y acá nace lo que es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es delimitar, les repito, es delimitar ya a las, a los grupos de personas en grupos. ¿Ok? O se tienen que delimitar en grupos según características de las personas. Esta segmentación lo van a poner en el Facebook. ¿Ok? Ok. Ya. Ahora, en la actualidad, por si acaso, nos seguimos dividiendo en tribus. Personas con ideas, pensamientos, creencias y gustos parecidos se juntan entre sí. ¿Ok? Acá he sacado lo que es bueno un par de tribus de la Amazonía. Pero si se dan cuenta, estas tribus de la Amazonía son personas que visten igual, que tienen mismos rituales, mismas cositas. ¿No? O sea, tienen creencias, tienen comportamientos, ideas parecidas. ¿Ok? Ya. Y lo mismo pasa a nivel mundial. Las personas nos dividimos en grupos, grupos sociales. ¿Ok? Con, con características, grupos y demás cosas parecidas. Ya continuamos. ¿Por qué pasa esto? Se preguntarán. ¿Por qué las personas se dividen en grupos, en este tipo de cosas? ¿No? Muy sencillo. La respuesta está acá. Está en el cerebro humano. ¿Ok? Al cerebro humano le gusta ya lo que es conocido. Ya a la mente humana le encanta lo que es conocido. Y tiene miedo o rechazo a lo desconocido. Por eso ustedes, cuando van a lanzar publicidad en Facebook, cuando van a emprender algo nuevo, cuando van a buscar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando hacen algo nuevo, tienen un poco de miedo al principio. ¿Me entienden? Porque al cerebro está acostumbrado a ciertas cosas. Y si tú le agregas un nuevo hábito, una nueva actividad o algo nuevo, ya te va a dar miedo. Acuérdense cuando han ido a buscar trabajo la primera vez. O acuérdense la primera vez que han querido, no sé, vender algo. ¿No? Les ha dado un poco de miedo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Su cerebro mayormente está acostumbrado a lo conocido. Y tiene un rechazo o un miedo a lo desconocido. ¿Me entienden? Entonces es algo súper importante que vamos a entender acá. Y por eso el cerebro humano o la mente humana, lo que quiere es agruparse. Ya. Bueno, si ustedes tienen gustos, quieren mayormente, tratan de agruparse con personas con gustos o características similares. ¿Ok? Acá lo puedo demostrar esto. Ya. Recuerden que existen grupos humanos o tribus humanas también. Ya. Aquí estoy agregando tres grupos. ¿Ok? Tres grupos humanos. Los estudiosos, los recritos, hemos y los deportistas. ¿Ok? Si se dan cuenta, acá he agarrado tres. Hay miles de grupos humanos. ¿Ok? Miles, cientos de miles. ¿Ok? Pero acá tres para que me entiendan lo que les quiero decir. Ejemplo, el grupo humano de la gente estudiosa, de los corchitos. ¿No ves? ¿Cómo son los corchitos? No sé si se han dado cuenta. Yo creo que la mayoría de ustedes ha ido al colegio. ¿Ya? ¿Cómo son los corchitos? Se sientan adelante. O sea, los que son bien estudiosos. ¿No ves? Se sientan adelante. Ya se comportan de manera normal, medio rectos, no son tan fregados como los demás. Ya se visten de manera parecida. ¿Ok? Ya se juntan entre ellos mismos. ¿Ok? Listo. Mientras tanto, los que son de, de, bueno, son, no son ni, ni tan corchos, pero tampoco tan fregados, se sientan al medio. ¿No ves? En el colegio. Mientras tanto, los fregados, como su queridísimo profe, se sientan atrás, ¿no? Haciendo jolgorio siempre. ¿No ves? Ok. Ya, esas son características humanas. Son, los grupos comparten características. Y por eso se juntan entre sí. ¿Ya? Porque le tienen miedo al rechazo. Y buscan personas parecidas. Por si acaso, esto no es racional. Lo hacemos de manera inconsciente. O sea, lo hacemos de manera automática. ¿Me entienden? Cómo caminar. Cuando ustedes caminan, a veces lo hacen de manera automática. ¿No ves? Ya lo mismo es. Ya tu cerebro te va a tratar de agrupar con personas parecidas a ti. ¿Ok? Ok. Luego tenemos el grupo de los rockeros Emos. Ya fíjense. Acá, miren, tienen comportamientos y características similares. Miren, pelo largo, ya un par de tatuajes, ropa negra o blanca. ¿Ok? Listo. Comparten características. Comparten ya cualidades, ideas, gustos. ¿Ok? Listo. Ya. Y acá también otro gran grupo, los deportistas. ¿Cómo son los deportistas? Pues, siempre con deportivo, con su toallita, listos para la acción. Les encanta el deporte. Prefieren hacer deporte que hacer cualquier otra cosa. Listo. Comparten comportamientos. ¿Ok? Gente parecida se junta entre sí. Eso es natural. Es algo natural que pasa en el ser humano, incluso de manera automática. ¿Ok? Continuamos. Ahora tienen que entender dos cosas más. Tienen que entender lo que son los nichos y los micronichos. Mi estimado Andrés, ¿qué es un nicho y qué es un micronicho? Un nicho, ya, de mercado, es un grupo de personas o empresas que comparten una serie de características similares. ¿Me entienden? A ver, para que lo entendamos mejor, lo vamos a ver con dibujitos. ¿Ok? Ya, porque sí lo aprendemos mejor. ¿Ok? Lea. Listo. Fíjense esta, estos grupos humanos que estoy poniendo acá. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en Facebook. Acá estoy hablando teóricamente. Ahorita lo vamos a hacer prácticamente. Vamos a segmentar a las personas. ¿Qué es segmentar? Es delimitar. ¿No ves? Es separar a las personas según sus gustos, características y ese tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a agarrar un grupo o una tribu, ya, que existe en la actualidad. Ejemplo, vamos a agarrar a la gente que hace deporte, a los deportistas. ¿Ok? Pero los deportistas, dentro de su grupo humano, hay varios deportes, ¿no ves? Hay fútbol, hay básquet, hay boli, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a agarrar un grupo de aquellos. En este caso, el nicho o el grupo que estamos agarrando sería el nicho. Ejemplo, nicho futbolistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los futbolistas comparten características. Les gusta Cristiano Ronaldo, les gusta estar con, bueno, para jugar fútbol, tienen que jugar con short, con polerita holgada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ya, pones de canilleras, listo, comparten comportamientos. ¿Ok? Ya. Y dentro del nicho está el micronicho. Ejemplo, personas que les gusta el fútbol, pero solamente te lo juegan con estas poleras, con poleras manga corta. No te lo juegan con chompa, no te lo juegan con otra cosa. Solamente con eso. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos delimitado. Digamos a que eran un millón de personas. Acá ya no han sido un millón. Acá han sido quinientas mil. ¿Ok? Y acá ya no han sido quinientas mil. Han sido cincuenta mil personas. Hemos sido más directos. O sea, hemos sido más específicos. Y eso es lo que tenemos que hacer en Facebook. ¿Ok? Lo mismo acá arriba. Agarramos un nicho, perdón, un grupo, en este caso deportistas. Dentro de los deportistas están los que hacen natación. Este sería el nicho. ¿Ok? Y dentro del nicho de los deportistas están las personas que solamente nadarían con esta malla tipo calzón. ¿Ok? Listo. ¿Se han dado cuenta? Es así como funciona. Nada complicado. Súper fácil. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en la acción. ¿Ya? Ahora, por si acaso, ahorita vamos a ver lo que es el método nacional. ¿Ok? Para crear anuncios. Una cosita. Yo tengo bastante experiencia con esto. Me he dado cuenta, porque doy cursos en otros países más, Uruguay, Paraguay, México, Chile, Colombia y demás. Me he dado cuenta que este método que están viendo en pantalla lo hacen en todos los países de Latinoamérica. ¿Ok? Ya este método nacional no está mal. Está bien. ¿Ok? Pero, acá viene el gran pero, no hay como el método internacional. Este es el método internacional. Que de base tiene la manera nacional. El método internacional, miren, está dividido en más campañas. Ahorita me van a entender cómo se logra esto de acá. ¿Ok? Ya, pero como les decía, este método nacional lo hacen en todos los países. No está mal para comenzar, pero la mejor manera de hacer anuncios en Facebook es este de acá. ¿Ok? Ya, obviamente va a depender los presupuestos que ustedes tengan para publicidad. ¿Cuánto quieren invertir en publicidad y demás? ¿Ok? Pero les voy a dar un par de sugerencias para que lo puedan hacer de la manera correcta. ¿Ya? Ya, listo. Fíjense, quiero que se acuerden esto. Acá dice campaña, conjunto de anuncios y anuncio. ¿Ok? Ya. Miren, acá dentro de Facebook, donde estábamos, miren, tenemos los tres. Acá está, fíjense, campaña, conjunto de anuncios y anuncio. ¿Se han dado cuenta? Lo mismo, ¿entienden? La parte teórica está reflejada acá en la parte práctica. ¿Ok? Ya. Lo más importante, lo más, lo mega, lo hiper, lo súper mega recontro importante acá es que los nombres no se tienen que equivocar. Tienen que poner nombres a sus campañas. Lean acá, nueva campaña. Estoy en el cuadradito de la campaña. Acá en el administrador tengo que poner un nombre. Voy a poner campaña, en el cachito, campaña. Curso, ya, marketing. Un cachito, curso, marketing, octubre. ¿Ok? Para, para, bueno, para después analizar. Ya, miren, curso, campaña, curso, marketing, octubre. Acá tienen que poner el nombre. Les hablo en serio. Lo que pasa con el tiempo es que después se olvidan el nombre o no se acuerdan su campaña y antes tenían campañas exitosas. Es bueno para hacer un, como les digo, una retroalimentación de todo lo que hacemos. ¿Ok? Bajo, acá, bajo. Acá vean detalles de la campaña. Acá dice tipo de compra, subasta. Subasta significa que va a ir directamente a buscar personas que quieran comprar algo. ¿Ok? O que estén interesadas en ciertos productos. Lo dejo en subasta. Acá dice objetivo de la campaña. Voy a tocar editar y fíjense, acá está lo mismo. Si es que quisiera cambiar los objetivos de campaña, lo puedo hacer desde acá. En este caso lo vamos a dejar en tráfico. ¿Ok? Lo vamos a dejar en tráfico como tiene que estar. Ya lo dejamos en tráfico. Belleza. Voy a bajar. Acá abajo tengo prueba A y B. ¿Qué es esto de la prueba A y B? Acá me está diciendo con un mismo presupuesto puedes lanzar dos imágenes publicitarias o incluso más, más. Ya en este caso no lo vamos a hacer desde acá. Lo vamos a hacer de otra manera mucho más avanzada. Ya, pero que tampoco es tan complicado. ¿Ok? Así que por el momento esto no lo vamos a tocar. ¿Ok? Luego, por último, tenemos optimización del presupuesto de campaña. Esto, perdón, ya. Esto nos va a servir para campañas, repito, ya del método internacional. O sea, este de acá. Que tengan varias, perdón, que tengan varios conjuntos. Porque ahorita estamos haciendo solamente con un. ¿Ok? Así que por el momento tampoco lo vamos a tocar. Ya tocamos siguiente. Listo. Acá está. Miren, acabo de acabar el primer cuadrado. Este cuadrado ya fue súper fácil. ¿Se han dado cuenta? Ahora estoy en el segundo. Este segundito es el más largo. Ya no es tan complicado. De hecho, van a ser siempre, siempre lo mismo. ¿Ok? Una cosa quiero que me entiendan. Esta campaña de acá que estamos haciendo se llama campaña base o campaña básica. ¿Ok? Por más de que uses esta campaña o esta del método internacional. Las dos son campañas base. ¿Por qué son campañas base? Porque son las campañas más sencillitas de hacer. Vamos a ir de las campañas más sencillas a las más avanzadas. ¿Me entienden? ¿Ok? Porque tenemos que saber todos. Mucha gente hace campañas básicas y no les va mal. Les va bien nomás. ¿Ok? Pero las campañas más avanzadas, por ejemplo, de remarketing o de retargeting y público similar son lo que necesitan. ¿Me entienden? Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero estas recuerden. Estas son campañas base o iniciales. ¿Ya? Esta o esta. Cualquiera de las dos. ¿Ok? O sea, son el inicio. ¿Ya? Y hay cosas más avanzadas aún. ¿Ok? Ya. Acá voy a poner un nombre. Pero antes de ponerle nombre al conjunto, voy a bajar. Acá me está diciendo cuál es la misión de esta campaña. La misión es generar tráfico. ¿Qué es tráfico? Llevar a la gente a un sitio web. Llevarlos al WhatsApp, al Instagram, al Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Por si acaso acá me da opciones. ¿Quieres llevar al sitio web? Aplicaciones, al Messenger, al WhatsApp. Ya. Una cosita. Gran tip. Gran tip que les doy como su sensei. Déjenlo en sitio web. Pero Andrés, yo no los quiero llevar al sitio web. Los quiero llevar a mi WhatsApp. Igual déjalo en sitio web. Después se puede cambiar. ¿Ok? No se olviden este pequeño tip que les estoy dando. Déjenlo en sitio web. ¿Ok? Listo. Voy a bajar. ¿Ya? Ahora, acá tenemos el presupuesto y el calendario. O sea, cuánto estoy dispuesto a invertir. ¿Ok? Acá ya vamos a hablar de money. ¿Ok? De money, de dinerito. Ya. Ahora, antes de tocar de acá para acá abajo, quiero que se fijen que acá al costado derecho tenemos, bueno, tenemos un par, ya tenemos un par de herramientas que nos van a ayudar a medir nuestra campaña. Quiero que me entiendan lo siguiente. Fíjense que acá dice alcance potencial 8 millones de personas. Por si acaso, como nos encontramos ahorita en Bolivia, y si están en otro país, Perú, que digamos Ecuador o Uruguay, acá va a reconocer la cantidad de población que tiene tu país. ¿Ok? Va a detectar en qué país está. Y acá te va a poner la cantidad de personas que generan tráfico en tu país. O sea, dependiendo qué campaña eres elegido. Si has elegido interacción, te va a mostrar las personas que generan interacción. Si has elegido tráfico, las de tráfico. ¿Ok? Ya. Por si acaso, esto se puede cambiar. ¿Ya? Cualquier cosa, les repito, cualquier cosa que toquemos de acá para abajo, repito, va a cambiar totalmente esto del lado derecho. ¿Ok? Ya. Fíjense, ahorita, miren, está marcado, bueno, toda la población boliviana, pero, ya, fíjense que acá, lean, dice presupuesto diario. ¿Ok? Repito, cualquier cosa que toque de acá para acá abajo, esto va a cambiar. ¿Ok? O incluso esto. ¿Ya? Ya. Miren, presupuesto diario. Si me cobra 140 bolivianos por día, o sea, yo pago 140 bolivianos por día lanzando anuncios, de estos 8 millones va a llegar por día entre 20 mil y 58 mil personas. ¿Ok? Y entre esas 20 mil y 58 mil personas, más o menos entre 360 y mil interesados va a haber. ¿Ya? Estas son estimaciones que el Facebook te da, más o menos con los resultados de la campaña. Ahora, quiero que me entiendan algo. Estos son estimados. Si ustedes quieren lograr el máximo de estimación, que digamos 58 mil, ¿Ya? O los mil interesados, con este presupuesto, hay estrategias. ¿Ok? Les voy a ir explicando con calma, pero la primera y gran estrategia es que su diseño publicitario, o sea, sus artes publicitarias, sus imágenes publicitarias, sean buenísimas. ¿Ok? Ese es el primer gran tip, ¿Ya? Porque mucha gente piensa que es pagar y subir cualquier cosa. Y no es así. Mientras más profesional es la imagen publicitaria, más gente va a atraer. ¿Me entienden? ¿Ok? Ya. Ahora, ¿Qué otro gran tip hay? Presupuesto diario. Por día me cobraría 140 bolivianos. Ahora, la gran pregunta que siempre me hacen todas las personas. Andrés, ¿Cuánto es lo mínimo que puedo invertir al día? Eso siempre me hace. Lo mínimo que puedes invertir al día es 7 pesos. ¿Ok? O sea, un dólar diario. Pero fíjense, le he puesto un dólar ya y acá abajo ya ha cambiado. Ya no son 60 mil personas. Ahora son entre mil y dos mil personas al día. Y entre estas mil y dos mil personas al día va a haber entre 18 y 52 interesados. Obviamente, mientras menos pagas, ya a menos personas vas a llegar. Y obviamente va a haber menos interesados. Mientras más pagas, más interesados a más personas y más clics va a haber. Obviamente, porque por ejemplo, por algo es un servicio. ¿No? Acá en de las ocho millones llegarías a mil a dos mil novecientas personas por día con este presupuesto. ¿No? Si lo dejas varios días, claro, se va sumando. ¿No es? Ok. Ya. Ahora, aparte de presupuesto diario, hay presupuesto total. Toco presupuesto total. Ya. Fíjense que se ha puesto un monto pues exorbitante, elevado. Ya dos mil cuatrocientos cincuenta lucas. Entonces, esto igual se puede cambiar. Ok. Antes de cambiar esto, tienen que cambiar esto de acá abajo. Cuando pones presupuesto total, puedes poner la fecha de inicio y la fecha de finalización. O sea, cuándo va a empezar tu anuncio y cuándo va a acabar. Ok. Ya acá en inicio lo dejan. Obviamente está en el día de hoy, pero de finalización se pone de manera automática. Les repito, de manera automática se pone lo que es un mes a la fecha. Ahorita estamos en seis de octubre y fíjense va a finalizar el seis de noviembre. Tocamos en seis de noviembre. Ya. Ahora, mi estimado Andrés, ¿cuánto tiempo es recomendable que una campaña esté corriendo en internet? Lo recomendable es que sea por lo menos, repito, por lo menos una semana. Les repito otra vez, por lo menos una semana. Ya no pongan un día, no pongan dos días, no pongan tres días, no pongan cuatro, no pongan cinco. Una semana mínimo tiene que estar corriendo el anuncio. Ahorita estamos seis ya hasta el doce. Ok. Hasta el doce de, perdón, trece de octubre. Ya, ya. En este caso, ¿por qué les digo que una semana? Muy sencillo. Ok. El Facebook tiene un algoritmo y su inteligencia artificial. Ya. Imaginen que este cuadrado es el anuncio. Le voy a poner A de anuncio. Ya. Ustedes ya conocen el periodo de viralización. Cuando ustedes suben algo al Facebook y lo pagan, no significa que inmediatamente se va a volver viral y va a salir a miles de personas. No es así. Lo que va a pasar es que va a haber un periodo de viralización. O sea, para que este anuncio llegue al tope, o sea, llega a muchas personas, va a ir subiendo poco a poco. ¿Me entienden? Va a llegar hasta un punto, se va a sostener y luego va a caer. ¿Me entienden? Luego va a caer ya el periodo de viralización. Ahora, por eso les estoy diciendo que como mínimo sea una semana su anuncio. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Si tú, les repito, si tú, por si acaso, ya pones un bueno, pones que sea, miren, pones que sea una menos de una semana. Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es lo siguiente. Ya acá voy a poner a de anuncio. Ok. Si has puesto tres días que digamos ya tres días de anuncio. Lo que va a pasar es esto. Ya va a querer viralizar, se va a sostener y se va a caer. Fíjate, no ha subido mucho. Eso es lo que pasa cuando pones muy poco tiempo. Si pones un día, si pones dos días, si pones tres días, si pones cuatro días, esto va a pasar. O sea, no va a llegar a su a su tope máximo de viralización. Mientras tanto, si tú pones siete días, lo que va a pasar es esto. Primer día va a subir. Segundo día va a subir. Tercer día va a subir. Cuarto día va a sostenerse. Quinto día va a sostenerse. Sexto y séptimo cae. Ok. Ahí está. ¿Se han dado cuenta? O sea, tiene más tiempo para subir. Ya tiene más tiempo para viralizarse. Por eso les digo que tiene que ser más tiempo. Ahora también otro gran tip para que su anuncio suba de golpe ya y más rápido y llegue al tope, no solo a cincuenta mil personas, sino al máximo ciento cuarenta y cinco mil. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Su anuncio ya tienen. Primero que lo tienen que hacer buenísimo. Tienen que empezar a ganar likes, comentarios, seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Mi gran tip al empezar, porque sé que todos están empezando de cero, es que ustedes mismos compartan con sus familiares y amigos cuando ya esté lanzado el anuncio para que esa gente comente y comparta. Les hablo en serio. Eso va a hacer que el anuncio se abarate. Ok. Va a ser mucho más barato porque el Facebook lo va a tomar como que es un anuncio importante porque la gente lo está compartiendo. Ya dando like y comentando y ese tipo de cosas. Ok. Es un tip más. Ya nosotros tenemos una comunidad con la unión con tantos estudiantes que hemos tenido. Ni bien lanzamos un anuncio ya tiene cien likes. Ok. Ya. Pero como les digo a ustedes que están empezando, ese gran tip les puede servir. Ok. Ok. Ya. Ahora fíjense. He puesto una semana la fecha. Si he puesto una semana la fecha, ¿Cuánto es lo mínimo? Ya siete por siete cuarenta y nueve. Sería cuarenta y nueve bolivianos, no? Si no me equivoco. Ahí está. Ven. Puedes cambiar el presupuesto y en una semana el presupuesto mínimo sería cuarenta y nueve bolivianos. Ahora. Otro gran tip. Ok. Fíjense. He cambiado a cuarenta y nueve bolivianos y acá se ha bajado. ¿Se han dado cuenta? Ok. Porque estás poniendo poco presupuesto. Ya. Acá viene algo súper mega hiper recontra importante. Ok. Mis queridos estudiantes. ¿Qué? Mi estimado Máster Barreto. Me van a decir. El que poco pone, poquito se lleva. ¿Me entienden? El Facebook es un negocio. Ya. Les quiero decir algo. Las personas en Facebook, la mayoría de los negocios en Facebook invierten menos de doscientos bolivianos a la semana. Si ustedes, obviamente, yo sé que tal vez no todos tienen tanto capital. Es la verdad. Ok. Ya. Pero con el tiempo tienen que ir invirtiendo más en presupuesto publicitario. Porque si. Porque les quiero decir una cosa. Obviamente, el Facebook va a favorecer, repito, va a favorecer, por si acaso, ya a las personas que cancelen más. Ok. En Bolivia, muy pocos, muy pocas empresas, muy pocas personas cancelan encima de quinientos bolivianos a la semana para arriba. Ok. Andrés, ¿Tú cuánto utilizas a la semana? Más o menos como dos mil lucas. Ok. Más o menos. Ya entre dos mil y tres mil lucas. Y fíjense a qué he puesto dos mil y fíjense lo que ha pasado acá. Entre cuarenta y un mil y ciento diecinueve mil personas. Se han dado cuenta, se ha disparado. Ok. Ya. Ahora, no quiero que se asusten. Ok. Y desde cuando yo comencé, hace tres años, sí usaba presupuestos bajos. Doscientos pesos a la semana. Cien pesos a la semana. Les voy a dar un par de tips. Ya con esto vamos a ir jugando con calma. Miren, he bajado doscientos pesos y ahora solo son doce mil a cuatro mil personas al día. ¿No? Y de estas doscientas tres interesadas. Pero si pongo dos mil, fíjense. Ah, entre ciento diecinueve mil y cuarenta y un mil personas. Y de estas entre setecientas treinta y ocho y dos mil cien interesados. O sea, es un kilo de gente. ¿Me entienden? Por tan poco presupuesto es un kilo de gente. A ver, ustedes lanzan de, traten de lanzar una campaña con flyers. Les va a costar un kilo llegar a tanta gente. Miren, a tanta gente con simples flyers. Ok. Pero en marketing digital, el presupuesto ya es bajo. No les voy a mentir. Y llegan miles de personas. O sea, aquí está el chiste. Aquí está el negocio. Ok. Ya. Esto voy a poner doscientos. Voy a ir variándolo según las explicaciones que dé. Ok. Ya. Voy a bajar. Acá establecemos la fecha del día de hoy. Listo. Voy a tocar más, más opciones. Ahora, acá en más opciones ustedes pueden poner horarios. Ok. Acá lean programación de anuncios. Esto de programar de qué hora a qué hora se va a lanzar tu anuncio se hace solamente en presupuesto total. Si ustedes ponen presupuesto diario, no es posible. Ok. Pero en presupuesto total, sí es posible. Acá voy a tocar, miren, editar. Voy a tocar publicar según horas. Listo. Acá ustedes pueden lanzar anuncios según las horas que les convengan. Ahora. Me van a decir otra pregunta. Me van a decir Andrés, qué horario es recomendable? Me entienden? Recomendable por si acaso ya que lance mi anuncio. Ya lo que yo les recomiendo ahorita en la época de coronavirus es que lancen de seis de la de seis de la mañana a medianoche en época de coronavirus. Ok. Por si acaso el mercado, o sea, nosotros no somos estáticos. Me entienden? El mercado cambia. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes, mis estudiantes. Antes del coronavirus ya se han dado cuenta que toda la vida iba normal y demás. Cuando ha pasado el coronavirus ya hasta cuánto han escuchado que valía un barbijo? Cuando estaba empezando. Ok. O no han escuchado que los barbijos han subido? Hasta cuánto han escuchado que valía un barbijo? Comenten al chat, por favor. Hasta cuánto han escuchado el precio máximo de un barbijo? Cinco pesos? Ok. Quien da más? Quien da menos? Ya no ahorita, cuando ha empezado el coronavirus, cuando ha empezado y no había, no había ya setenta pesos, quince, diez. Ok. Qué es lo que ha pasado? 120. Miren algunos. Ok. Qué es lo que ha pasado cuando ha comenzado? Muy sencillo. Lo que ha pasado es que ha habido un movimiento del mercado. Ya el el mercado ya por si acaso, o sea, nosotros no somos estáticos. Ok. Por eso les he dicho lo único que nunca cambia es que todo cambia. Les repito, lo único que nunca cambia es que todo cambia. Ok. Mis queridos estudiantes, la pandemia lo que ha hecho es pues mover el mercado a lo loco. Me entienden? Ejemplo, los barbijos, alcohol y demás ya eran productos solicitados. Me entienden? Pero no había mucho. Entonces, como no había mucho y era muy solicitado, obviamente el precio ha subido. Me entienden? Obviamente con el tiempo ya había harto y ha reducido. Ya es normal. Eso se llama oferta y demanda. Me entienden? La oferta y la demanda en economía. Las cosas se mueven por la oferta y la demanda. Mis queridos estudiantes, ya ustedes tienen que estar atentos a los cambios que hay a nivel mundial. Me entienden? Por ejemplo, les digo una cosa. Antes de la pandemia la gente usaba WhatsApp, Facebook. Sí lo hacía. Me entienden? Pero no usaban Zoom, no usaban Teams, no usaban WebEx, no usaban otras aplicaciones. Me entienden? Ha comenzado la pandemia y la gente como estaba encerrada en su casa. Qué ha hecho? Ya ha visto Netflix, ha usado Zoom, la universidad ha saltado a manera virtual. Ok? O sea, qué es lo que ha pasado? Ha habido un boom en el marketing digital. Me entienden? O sea, todo lo que era negocio en Internet o marketing digital ha crecido. Me entienden? Por eso yo les digo, tienen que ser capísimos en detectar. Ya prohibidísimo decir que mi empresa nunca necesita una actualización. Toda empresa, incluso la mía, la suya necesita actualización porque la vida cambia. Me entienden? Ustedes no son los mismos desde el día lunes. Ya no son los mismos. Ya saben nuevas cosas. Ok? Que ya pueden implementar. Ya no son los mismos y tampoco son los mismos de la anterior semana. Me entienden? Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Me entienden? Tú cambias, tu pareja cambia, el mundo cambia. Ok? Ya en este caso, por esta época estoy poniendo de 6 de la mañana a medianoche. Ok? Listo. Ya si quieren lo pueden variar, que digamos el día jueves que no trabaje el anuncio. Depende de ustedes. Ya voy a bajar. Ok? Ahora acá tenemos los públicos personalizados. Esto es más avanzado. Les repito, más avanzado. Lo vamos a ver más adelante. Ok? Listo. Voy a bajar. Acá abajo tenemos lo que es Bolivia. Fíjense, les he dicho de manera automática se ha marcado nuestro bellísimo país. En nuestro bellísimo país, fíjense ya cuántos millones de personas hay que generan tráfico. Ok? Repito. Cuántas millones de personas hay que generan tráfico? O sea que tienen tendencia a ir al WhatsApp, al Messenger, al sitio web. A 8 millones. Ok? Ya. Ahora, acá está el chiste. Yo sé que ustedes no van a empezar pues lanzando anuncios de manera nacional. Primero porque el presupuesto tiene que ser un poco más elevado. Ya? Y peor aún si quieren lanzar de manera internacional. Ok? Lo que van a hacer es que van a lanzar primero de manera local. Ok? Acá lo van a eliminar Bolivia. Que hay una X. Fíjense. Listo. Y acá se te pone el mapa de todo el santo y bello mundo. Ok? Acá vamos a tocar en buscar lugares. Vamos a poner La Paz. Ya yo me encuentro en la ciudad de La Paz. Voy a poner La Paz. Listo. Y acá vean. La Paz. La Paz. Departamento Bolivia. Ciudad. Ok? Toco clic. Por si acaso hay varios La Paz en el mundo. Se van a fijar en el mapa que sea nuestra queridísima La Paz. Ok? Acá está. Miren. Estoy marcando la ciudad de La Paz. Y el anuncio se va a lanzar en esta circunferencia. O sea, nuestro anuncio de Facebook se va a lanzar en esta área. Si se dan cuenta, pero es demasiado grande el área. Ya es 40 kilómetros a la redonda. No creo que vengan pues desde Coroico. Ya hasta la ciudad de La Paz a mi negocio. O sea, sí pueden venir. Sí. Pero es muy lejos. O sea, van a venir muy poquitos. Ok? Así que lo puedo tocar clic acá. Y lo puedo hacer más pequeños. Ah, ya. 17 kilómetros a la redonda. De donde me encuentro. Ah, pero no van a venir pues desde el, no sé, desde casi Viacha, que está a una hora y media de La Paz, ya a mi negocio. Ah, ya. Puedo marcar solamente la ciudad. Tocó solamente la ciudad. Listo. Ah, Andrés. Pero no van a venir pues desde la zona norte a la zona sur a mi negocio. Pero ya, bueno, puede que sí, pero yo quiero enfocarme en los que están más cercas a mí. Ah, ya. Si quieres que sea más pequeño el área, o sea, no solamente la ciudad. Acá dice fijar marcador. Tocas en fijar marcador y acá se pone. Marcas en donde tú quieras. Tocamos clic. Listo. Y este marcadorcito puedes poner hasta un kilómetro a la redonda de donde tú quieras. Ok. Fíjense marcado a Chachicala, que es una zona acá en La Paz. Ok. Ustedes simplemente buscarían donde se encuentran y marcarían donde quisieran. Y si se dan cuenta, fíjense acá. Miren, en toda esta área ya hay solamente 74 mil personas. ¿Se han dado cuenta? Miren acá. 74 mil. Ya no soy 8 millones, porque 8 millones era toda Bolivia. Pero en este caso ahora solamente son 74 mil en esta área. Ok. Ya. En lo personal, la verdad no marco tan pequeño yo. Les soy sincero. Ok. Por lo menos marco la ciudad. Pero en su caso, esto también les podría servir si es que son un restaurante y tal vez un restaurante nuevo. Y tal vez no tienen mucho presupuesto. Entonces puede marcar que digamos las tres zonas más cercanas a donde te encuentras. Ok. Ya. En este caso voy a eliminar y voy a poner la ciudad de La Paz. La Paz. Van a buscar. Bueno, en La Paz de Bolivia. Tocó La Paz. Listo. Y voy a marcar solo la ciudad. Listo. Fíjense. Acabo de marcar solamente la ciudad de La Paz. Andrés, ¿puedes marcar otros lugares? Pero claro. Pero claro. O sea, como les he dicho. Primera vez en la historia que puedes marcar todo el mundo si queremos. Ok. Voy a poner una cosita antes de poner otra cosa. Fíjense. En la ciudad de La Paz hay un millón novecientas mil personas. ¿Se han dado cuenta? Estamos segmentando. Estamos delimitando. Ok. Ya. De acá también puedo marcar. No sé. Cochabamba. Ya. Cochabamba. La bella yacta. Que está listo. Cochabamba. Belleza. Ya. Voy a marcar solamente la ciudad de Cochabamba. Listo. Fíjense. He marcado dos ciudades. Santa Cruz. Ya. Belleza. Santa Cruz. Ok. Santa Cruz de la Sierra. Está en Facebook, por si acaso. De la Sierra. Ok. Aquí está. De la Sierra. Tocó clic. Listo. Y voy a marcar solo la ciudad actual. Listo. Belleza. Fíjense. He marcado tres ciudades. Mis queridos estudiantes. Por si acaso. Algo que quiero que me entiendan. Ok. Las tres ciudades más concurridas de Bolivia son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ok. Entre estas tres está más de la mitad de la población. Fíjense que hace tráfico. Acá cinco millones doscientos mil. Se acuerdan que el total era ocho millones en toda Bolivia. Solamente en tres ciudades. Ya está más de la mitad. Ok. Ahora. Esto es bueno. Sí. Pero por si acaso. Quiero decirles algo. Lugares como Oruro. Ven y Pando. Ya. Tarija. Sucre. Me encantan. ¿Por qué? Miren. Voy a borrar Santa Cruz. Voy a borrar Cochabamba. Voy a borrar La Paz. Ya. Si se han dado cuenta. Entre la. Bueno. Cada uno. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La Paz tiene como un millón y tantos. Cochabamba casi dos millones. Santa Cruz casi tres millones. Ok. Ya. Pero si ustedes ponen Oruro que digamos. Oruro. O Sucre. O Tarija. O Potosí. O Beni. Miren. Voy a poner Oruro. Oruro Bolivia. ¿Cuánta gente hay en Oruro? Miren. Voy a poner solamente la ciudad. ¿Cuánta gente hay solamente en la ciudad de Oruro? Trescientos setenta y cinco mil. La cuarta parte de lo que hay en La Paz. ¿Me entienden? Y saben que es lo bueno de Oruro, Tarija, Sucre, Ya Beni, Pando, que la densidad poblacional es chiquita. Con poquito presupuesto le puedo llegar a toditos. Para llegar estos trescientos setenta y cinco mil. Yo creo que con unos quinientos pesos a la semana basta y sobra. ¿Me entienden? A toditos estos. Ya, miren. Voy a subir acá arriba. Y acá está. Voy a poner. Mira. Trescientos cincuenta. Yo creo que debe ser. Pechito. Trescientos cincuenta. Ya voy a borrar esto. Trescientos cincuenta. Ya. Fíjense. Ah, ya. Si tú pagas trescientos cincuenta bolivianos por una semana. Ya. Al día va a llegar este anuncio entre veintidós mil. Entre siete mil a veintidós mil personas. Si es por una semana, veintidós mil por siete. Siete por veintidós. Siete por dos. Uno. Siete por dos. Catorce. Uno. Va a llegar a un poquito más de la mitad. Ok. De todos estos. Ok. Yo creo que a toditos les llegamos con unos seiscientos. Hasta cien dólares, creo. Ya. Pero si se han dado con poquito presupuesto, podemos marcar a todo el país. Mis queridos estudiantes. Ahorita les voy a explicar de cómo llegar a toda Bolivia. No se preocupen. Ok. No se preocupen. Ya. Ya. Entonces es así de fácil. ¿Me entienden? Más fácil no hay. Ya. Les repito. Tienen que ir calculando según esto. ¿Me entienden? Si esto es pequeño, como este caso, menos de medio millón de personas. Con unos trescientos. Uf. Le llegas a toditos. Trescientos, quinientos pesos. Le llegas a toditos. ¿Me entiendes? A todita una ciudad. Ya. Eso es lo más interesante. ¿No? Ya. Voy a bajar. Ya. Lo mismo pasa en Potosí, en Sucre. Ya. Tienen poblaciones pequeñas. A ver. Tarija voy a poner, por ejemplo. Y Tarija me gusta. Son bien, bien motivados los tarijeños. Ya. Tarija. Aquí está. Tarija, Bolivia. ¿Cuántos son en Tarija? Miren. En Tarija son doscientos cincuenta y cuatro mil personas. Más poquito que Oruro. Pero igual. Igual es un público potencial. Pues. Imagínate de estos doscientos cincuenta y cuatro mil. Vendele solamente a cuatro mil. Solamente a cuatro mil. Un producto que vale, no sé, doscientos pesos. ¿Ya? Tres la plata, pues. ¿Me entienden? Acá está el negocio. ¿Ya? Acá está. ¿Ok? Ya. Ahora, una cosa. Andrés, yo quiero marcar toda Bolivia. Esa me parece una excelente pregunta. Una excelente pregunta. ¿Ya? Primero les quiero decir una cosa. Ya. Para ir poco a poco creciendo en Internet. ¿Qué? Si tienen presupuesto o están empezando, primero marquen su ciudad. Primero marquen su ciudad. ¿Ok? Empiecen por su ciudad. Donde ustedes se encuentran. Con el tiempo, cuando ya tengan más dinero para invertir, ya pueden marcar varias ciudades. Como yo he puesto, ¿no ves? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Después de eso pueden poner acá por país. Bolivia. Vean, Bolivia voy a poner. Acá está. Y puedo marcar todo el país si se me da la gana. Y si yo he marcado todo el país, fíjense. Ocho millones en todo el país. En todito el país. Ya las comunidades, los pueblos, las ciudades. Todito. Literalmente. ¿Ok? Ya. Depende de ustedes. ¿Me entienden? Ahora, acá está la mina de oro. Acá. Sí, les repito. Acá está la mina de oro. Primero. ¿Qué mina de oro? Oro, mi estimado Andrés. La mina de oro es lo siguiente. Fíjense que en toda Bolivia son ocho millones de personas. Los países que ustedes tienen que vender. Ya, obviamente, empezando por el nuestro, que es Bolivia. Segundo es Uruguay. Ya, Uruguay. Acá pueden marcar todo Uruguay si quieren. Uruguay. Fíjense, Uruguay. Acá el vecino país. Uruguay, ¿cuántas personas tiene? ¿Cuántas? ¿Cuánta población tiene? ¿Quién lee? Acá está lo he marcado con azulito. ¿Cuánto tiene? Comenten al chat. Tres millones. Tiene casi la cuarta parte que Bolivia. O sea, con Uruguay, más o menos con unos dos mil a tres mil bolivianos, les llegamos a toditos los uruguayos. ¿Me entienden? O sea, es pues belleza. Uruguay, Paraguay, Bolivia, son los países con menor densidad poblacional de Latinoamérica. Con poquito presupuesto, le llegas a muchas personas. Fíjense, Paraguay, cuatro millones cuatrocientos. ¿Ok? Y una cosa por si acaso, no les sugiero que lancen en toda Paraguay, ni en todo Uruguay. Lancen en sus capitales. Ya, las capitales son los lugares donde más dinero se mueve. ¿Ok? Capital de Paraguay, Asunción. Ya, y en Asunción, ¿cuánta gente hay? Hay poquita. ¿Entienden? Miren, Asunción. Aquí está. Ya, setecientas noventa y cuatro mil personas. ¿Ok? A ver, voy a borrar. Capital de Uruguay, Montevideo. No es Montevideo. ¿Ya? En Montevideo, ¿cuántos hay? Montevideo, ciudad. Acá está la capital de Uruguay. Ya, voy a poner solo la ciudad. En Montevideo hay un millón quinientas mil personas. Como La Paz. ¿Me entienden? O sea, solamente la capital de Uruguay ya tiene la mitad de su población. ¿Ya? O sea, miren, cuando ustedes marquen otros países con el tiempo, cuando se animen a marcar otros países con el tiempo, no marquen todo el país. Marquen las capitales. Ese es la gran sugerencia que les doy. Ya, si quiero vender un producto a Perú, que digamos, no tengo que marcar todo el Perú. Ya, marcaré Máximo, marcaré Lima, Cusco, ¿ya? Y, ¿qué se llama este? Arequipa. Esos son los lugares más concurridos del Perú. ¿Ok? Ya, lo mismo acá, en Uruguay o en Paraguay. Marquen las capitales. Capital de Uruguay, Montevideo. Capital de Paraguay, Asunción. ¿Ok? Capital de Chile, Santiago. Capital de Ecuador, Quito. Capital de Colombia, Bogotá. ¿Ok? Ya. Venezuela, por el momento, no les sugiero que marquen. En Venezuela, ustedes saben que están con problemas socioeconómicos. ¿Ok? Así que, prohibido marcar Venezuela por el momento. Ya, cuando esperemos que pronto se recuperen los hermanos venezolanos. ¿Ok? Argentina. Argentina, tampoco marquen. Argentina es un país que está teniendo igual problemas socioeconómicos. ¿Ok? Por el momento, no es tan bueno marcar a Argentina. Ya, pero Chile, Bolivia, Paraguay. Ya, lo que les sugiero. Estos tres, estas tres países tienen que marcar Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ya, con calma. ¿Me entienden? Con calma. ¿Me entienden? Ya, cuando ya vayan ganando experiencia. ¿Ok? Empiecen por su ciudad. Luego marquen todo el país. Luego marquen otros países, sus capitales. Y luego marquen así, van yendo. ¿Ok? Ahora, quiero que se fijen algo. Por ejemplo, voy a poner ahorita Lima. Lima, acá yendo al vecino país. Lima. Voy a poner Lima, Perú. ¿Dónde está? Lima, Perú. Fíjense. En Lima, Perú. ¿Cuánta gente vive solamente en la ciudad de Lima? ¿Cuánta gente? Acá está. Cachito. Acá está. ¿Cuánta gente vive en Lima nomás? Solo en la ciudad. Ni siquiera en todo el país. ¿Cuánta gente es? Acá lean. ¿Quién me lo escribe al chat? ¿Cuántos son? Once millones. ¿Ven? Once, once coma cuatro millones. O sea, solamente una ciudad. Les repito, solamente una ciudad del Perú, que es Lima, ya no superen habitantes a toda Bolivia. ¿Me entienden? Por eso lo que les estoy diciendo, Bolivia, Paraguay y Uruguay son minas de oro para los negocios en Internet. ¿Ok? Hay que ser bien vivos. ¿Me entienden? Ya Perú, ya Ecuador, Colombia, también lo son. Chile también. ¿Ok? Ya, pero tienen muchísima población. ¿Ok? Con calma van a ir llegando ahí. Ya yo quiero que se enfoquen primero en nuestro país, luego en Paraguay y Uruguay. ¿Ok? Es así como funciona. Ya menos gente es un poco más fácil. Más gente hay que ser más específicos. ¿Ok? Ya vamos a borrar esto y voy a marcar Bolivia. ¿Ok? Amo mi país. Me encanta mi país. Soy boliviano de corazón. Ya, ya, ya. Ya listo. Bolivia. Listo. Ahí está. Ya estoy marcando toda Bolivia. Ocho millones que generan tráfico. Voy a bajar. Ya voy a bajar. Voy a acercarme. Listo. Voy a bajar. Ahora, acá viene lo que es la segmentación. Mis estudiantes. Por si acaso, ustedes tienen que crear, tienen que conocer a su cliente. Esa es la verdad. Ustedes, yo si les pregunto a ustedes, ustedes no me pueden decir que les pueden vender a todos. Ya, eso está mal. ¿Me entienden? Por si acaso, cada producto o cada servicio tiene su cliente ideal o su avatar o también llamado su buyer persona. O sea, tiene a ciertas personas con ciertos intereses. ¿Ya? ¿Me entienden? Ustedes tienen que saber. Tienen que saber a quién. ¿Me entienden? A quién le venden. Ya, por si acaso, en Latinoamérica hay reyes normas, pero eso se ve en un curso de diseño web. Ya, si van a lanzar al WhatsApp es sencillito. ¿Ok? Si van a lanzar con sitio web, hay dos normas. La CCPA, perdón, y la GDPR. ¿Ok? Ya, continuando. Acá está. Tenemos las edades. ¿Ok? Les repito. Prohibido decir que no saben quién es su cliente ideal. No me pueden decir que mi cliente ideal es todo el mundo. No es así. ¿Ya? Ni la mejor empresa del mundo le vende a todo el mundo. Ejemplo, Coca-Cola. ¿Ok? Coca-Cola es una gran empresa. Es multimillonaria. Pero, por ejemplo, mi persona, Andrés Barreto, no toma gaseosa. ¿Me entienden? Listo, un cliente menos. ¿Ya? Y si una empresa tan millonaria como ellos no le vende a todo el mundo, lo mismo ustedes. ¿Ya? Tienen que ir directamente a los interesados. En el caso del curso de marketing digital, que voy a lanzar un anuncio al curso de marketing digital. Ustedes lancen hacia su rubro. Acá voy a poner editar. ¿Ok? Mayormente, ahora, quiero que me entiendan algo. ¿Ya? Y no quiero que se lo tomen mal. Mucha gente se lo toma mal a veces. ¿Ok? La mayoría de las personas que están en internet y son buenos clientes, son desde los 18 hasta los máximo 40 años. ¿Ok? ¿Ok? Máximo. ¿Ok? Ahora, me van a decir, pero Andrés, ¿cómo puedes estar radiándolos a los mayores de edad, a las personas que tienen 50 años y demás? Ya, no los estoy radiando por malos, por malo. ¿Ok? En la vida existen generaciones. Acá voy a poner. Ya, generaciones, generaciones de personas. Ya, generaciones de los humanos. ¿Ok? Acá está. Ya, las generaciones de los humanos van según las edades. Fíjense. Acá están. Ya, este es un estudio, ya sociológico. ¿Ok? Ya. ¿Qué es esto de las generaciones de los humanos? Las personas tenemos comportamientos, pensamientos diferentes. Según la época en la que hemos nacido. Ya. Sé que esto suena un poco, sé que es un poco divisor, pero es la verdad. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Ya voy a buscar otra imagen. Ya. Lo voy a descargar esto. ¿Ok? Guardar imagen como. Listo. ¿Ok? Ya. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Acá vamos a usar esta imagen. ¿Ok? Ya. ¿Por qué? Muy sencillo. La gente tiene pensamientos diferentes según, ya, según la edad que han nacido. ¿Ok? Acá les voy a dar una explicación. La primera, bueno, la generación más antigua ahorita se los llama baby boomers. ¿Qué son los baby boomers? Personas que han nacido de 1964 para atrás. ¿Me entienden? Para atrás. Ya. Estas personas han nacido en la época del periódico y de la radio. Ya. Y recién poco a poco se estaba introduciendo la televisión. Han vivido de manera diferente. Ellos no conocían el internet. ¿Ok? Ok. Ahorita en la actualidad deben tener 50, 60 años. Más o menos. Ya. Estos son baby boomers. ¿Me entienden? Han vivido diferente. Ya. Las leyes, las normas, la sociedad. Desde esa época hasta ahorita ha cambiado completamente. Por eso ustedes, si tienen abuelitos o personas más de 50 años, esas personas siguen llevando su radio. ¿No ves? Siguen leyendo periódico. Tú le dices, pero puedes leer el periódico por el internet. Pero ellos te dicen, no, estoy acostumbrado a leerlo en papel. ¿Por qué? Porque han vivido en una época diferente. Cuando van al estadio van con su radio. Pero puedes escuchar la radio por celular. Pero estoy acostumbrado a mi radiocita cuadrada. ¿Me entienden? Listo. Es porque han vivido en una diferente época. ¿Ok? Ya. Luego tenemos los generación X. La generación X ya existía lo que era la televisión. Estaba empezando un poquito los medios digitales. Es la juventud de las personas que han vivido en los ochentas. ¿Ok? Personas del año 1965 para 1979 son considerados generación X. ¿Ok? La generación X son personas ya que cuando han llegado los 30, 40 años han aparecido, repito, los medios digitales. ¿Ok? O sea, ellos cuando ya se han licenciado y han hecho su vida cuando tenían 30, 40 años ha aparecido recién el Internet. O sea, no lo han conocido en su juventud. Lo han conocido cuando están en una edad más adulta. ¿Ok? La generación Y, personas de 1980 al 2000, llamados millennials también. Estas personas han conocido en su juventud la tecnología, el Internet, el celular, las redes sociales. ¿Ok? Ahí está. Esos son los millennials. ¿Ok? Ya, o sea, eran medio jovencitos, 10, 15 años, ya 20 años, ya. Y justito ha aparecido el celular, el Internet, las redes sociales. O sea, se han podido acostumbrar un poco más fácil. ¿Ok? A estos generación X les cuesta. ¿Me entienden? Un poquito. A los baby boomers, ¿qué decir? A los baby boomers les cuesta full. ¿No? Yo tengo una abuelita, ya que el único que sabe hacer en celular, que digamos, es contestar. Y no es por malo, simplemente es porque ha vivido en otra época. ¿Me entienden? Ya, ojo, no estoy diciendo que no pueda aprender. Seguramente toditos pueden. ¿No? Pero, como les digo, se les dificulta un poquito dependiendo de la generación. ¿Ya? Y por último, la generación Z. Personas que han nacido del 2001 para adelante. ¿Ok? Esta generación ya nació con Internet. ¿Me entienden? Por eso ustedes cuando tienen chiquitos niños, dicen, ¿no ves? Ay, las guaguas saben manejar bien el celular. Dicen, ¿no ves? Saben, todo hacen. ¿Me entienden? Ya, dale al chiquito, él sabe, dicen, ¿no? Cuando tú estás ahí, no sé, con una persona mayor y dicen, ¿cómo hago esto? Dale al chiquito, él sabe, dicen, ¿me ves? ¿Por qué? Porque ya han nacido en Internet. Ahora, la gran pregunta. ¿Cuáles son mis clientes potenciales? Estos dos. ¿Me entienden? Ojo, no estoy diciendo que estos dos no sean buenos clientes. Sí lo son. ¿Ok? Pero no hay tantos de, especialmente de baby boomers, no hay mucho. ¿Ya? Y de generación X son personas que han tenido que aprender a la mala si o si aprender a manejar redes sociales. Estos dos ya han conocido el Internet, la tecnología. Se les hace mucho más fácil. Si se les hace mucho más fácil, es más fácil venderle a ellos. ¿Me entienden? Ellos confían mucho más. Tu abuelito te dice, ¿no? No, 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 no en redes sociales te pueden robar. No, no ves tu generación X, ten cuidadito nomás, ¿no? Generación Y, ahí está metiendo la tarjeta de débito a Internet. Generación Z, ya ha comprado por Internet. ¿Me entienden? O sea, tienen pensamientos diferentes y hay comportamientos diferentes. ¿Ok? Eso me tienen que entender. ¿Ya? Entonces, ya terminando con esto de las edades, por eso les digo, mayormente en los anuncios, yo sé lanzar de 18 a 35 años. ¿Ok? Ya, sí sé lanzar de más edad a veces, sí lo sé hacer, no estoy mintiendo, ya, pero no sé superar los 45 años. Les soy bien sincero, no supero, ¿ok? Cuando lanzo un anuncio, ya. Si se fijan, he puesto de 18 a 35 años. ¿Y cuántas personas son? Ahora son 5 millones 900 mil. Ya no son 8 millones. ¿Me entienden? Ah, ya, estoy segmentando, voy a bajar. Ahora, acá viene otro gran tip. ¿Cuál gran tip, mi querido Máster Barreto? Fíjense acá, dice sexo. ¿Ok? Ya, muchos han debido alterar. Eh, profe, ¿cómo decir sexo? No, pues, la sexualidad que tienen las personas, ya, si son hombres o mujeres. Acá, yo les digo una cosa. Si ustedes van a lanzar, no sé, tienen ustedes una tienda de ropa para mujeres que, digamos, no tiene sentido que lancen su anuncio a varones. No, puede que uno que otro varón les compre para darle un regalo a su novia y demás, que no está mal, pero especialmente tu cliente mayormente va a ser mujer, porque si es una tienda de mujeres va a ser para mujeres. O al revés, si venden ropa de puro varón, mayormente sus clientes van a ser varones. Ok, entonces acá puedes editar, puedes decir allá, personas de 18 a 35 años en Bolivia, pero que sean solamente hombres. Tocamos hombres y fíjense, ah, en Bolivia había habido 2 millones 900 mil de 18 a 35 años que son hombres, ya, o puedo poner solo mujeres. Ah, mujeres, 2 millones 500 mil. Se han dado cuenta así de fácil, ya. En este caso, este curso es un producto unisex. Entonces voy a tocar todos. Ok, unisex, ¿qué significa para ambos sexos? Ya voy a bajar. Ahora, acá está lo importante. Segmentación detallada. ¿Y qué es esto, mi estimado Andrés, de la segmentación detallada? Acá tenemos que poner el nicho. ¿Me entienden? A ver, yo les preguntaré, de 5 millones 500 mil personas, ¿cuántos gustos, cuántas necesidades, cuántas, de cuántos deseos habrá? Debe haber, pues, un kilo, ¿no? Entonces me tengo que ir a un grupo en específico. Ejemplo, gente que le interesa, acá voy a poner marketing digital. Fíjense, y acá me va a salir como sugerencia. Espero que cargue, ya. Y acá me va a salir, esperamos un momento. Ahí está, marketing digital. Voy a tocar click. Fíjense, allá. Miren, ya no son, repito, ya no son 5 millones 500 mil. Ahora son 607 mil en toda Bolivia. ¿Se han dado cuenta lo que hemos hecho? Hemos segmentado. Estamos haciendo el público más pequeño para ser más certeros. Mientras más certeros somos, menos presupuesto hay que gastar. Ok, y nuestro anuncio va a ir a personas realmente interesadas. Ok, ya. Ahora, por si acaso, también acá nos va a dar sugerencias de qué más podemos buscar. Fíjense, marketing de medios sociales, publicidad online, marketing de contenidos, etcétera. Ok, y acá también tenemos otra opción. Dice explorar. Toco explorar. Fíjense, el Facebook los divide a las personas según tres datos. Datos demográficos, intereses y comportamientos. ¿Qué es esto? Toco en datos demográficos. Datos demográficos ya son datos generales de la persona. ¿Qué educación tienen? ¿Se han hecho un posgrado, un diplomado, han acabado a la U? ¿Se usan alguna entidad financiera? Ok, si tienen, bueno, si son papás, si están en una relación, si trabajan. Eso es datos demográficos. Ok, intereses. Que tengan intereses, intereses en comida, en compras, en deporte, entretenimiento, familia, fitness, etcétera. O comportamientos. Haya que les guste actividades digitales, aniversarios, clasificación de consumidores, comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pueden buscar acá también un par de sugerencias. Ahora, si no se les ocurre nada, acá pueden poner. Ejemplo, yo vendo zapatos. Acá voy a poner, no sé, zapatos. Que le damos. Ya es un ejemplo nomás. Ok, acá está zapatos. Toco clic y acabo remarketing digital. Ah, en Bolivia había habido dos millones de personas en todo el país que les interesan zapatos. Ok, ya voy a borrar esto. Simplemente estoy dando un ejemplo. Ustedes busquen de su rubro. ¿Me entienden? De su rubro, mis queridos estudiantes. Tengo un negocio de ropa de varón exclusivamente cara. Ya en este caso puedes marcar varones. Ok, y puedes marcar a personas que ya tienen títulos. ¿Me entiendes? O sea, que ya han acabado en la universidad. Eso te aseguraría un poquito más. No puedes enviar tu anuncio a personas que tienen dinero. El Facebook no segmenta según su dinero, sino segmenta según sus comportamientos dentro de la plataforma. Pero lo más probable es que las personas que han acabado la universidad, si tengan un buen trabajo estable, tengan más dinero. ¿No ves? O sea, es lógica que digamos, ¿no? Ya eso. Mis queridos estudiantes. Igual puedes poner intereses relojes. No hay problema. Ok, acá voy a poner. Bueno, en este caso, ¿cómo es para el curso de marketing digital? Marketing digital. Ya tocó marketing digital. Belleza. Ok. Pueden poner más segmentaciones. Acá yo tengo una. Marketing digital. Ahora. Acá va otro tip. Mis queridos estudiantes. ¿Qué tip? Mi estimado Máster Barreto. El siguiente. Acá hemos puesto marketing digital. Lo están viendo. Ok. Pero. Acá viene el gran pero. Mis queridos estudiantes. Ya pueden poner más. Pero repito una cosa. Para que su presupuesto no se vaya al garete. O sea, no se vaya al tacho. A la basura. Ok. Tienen que calcular esto. Si acá tienen más de medio millón de personas. Más de medio millón de personas. O medio millón. Por lo menos tienen que usar 100 dólares de presupuesto. Por lo menos. Ok. Si tienen más de un millón de personas acá. Ya segmentadas. Tienen que usar más de mil bolivianos. Ok. Ahora. Si tienen presupuestos a la semana. De 100, 200 pesos. Que son presupuestos bajos. Semanales. Ok. Ya. Acá no tiene que superar las 200 mil personas. Ok. Para que ese presupuesto no se les escape. Ok. Entonces acá con una segmentación tenemos esta cantidad. No. Pero a ver. Por ejemplo. Les doy otra segmentación. Que digamos oratoria. Ya. Oratoria. Ok. Ya. Porque nosotros también damos curso de oratoria. Ya. Acá fíjense. En oratoria. En todo el país. Solamente hay 87 mil personas. Ya. Que les interesa. Ok. Y acá. Y es bajo. No. Acá. Miren. No necesito. No necesito. Perdón. No necesito. Usar. No sé. Tanto presupuesto. Con 200 pesos. Les llego a todos. Ven. Con 200 lucas. En una semana. Les llego a los 87 mil. ¿No? ¿Se han dado cuenta? O sea. Depende de esta cantidad. Y acá. Cuánto calculen. ¿Entienden? O sea. Eso tienen que ir calculando. Ya. Pero en este caso. Si requiero más presupuesto. Porque es marketing digital. Ok. Voy a poner. 1500. Ya. Listo. Voy a bajar. Acá abajo. Un momentito. Por favor. Listo. Ya. Voy a eliminar oratoria. Y voy a poner. Marketing digital. Marketing digital. Ok. Listo. Pongo marketing digital. ¿Puedo poner más segmentaciones? Sí. Porque he puesto un presupuesto elevado nomás. Ya puedo poner. No sé. ¿Quién más está interesado en aprender negocios en internet? O marketing digital. Administradores. Ya. De página de Facebook. Listo. Ahí está. Ya. En este caso. Así es. Bastante sencillo. Voy a pasarme a presupuesto diario. Ya. Vamos a hacer un ejemplo con presupuesto diario. Acá voy a poner que sea. Por si acaso. Les he dicho que siete pesos al día es lo mínimo. Voy a poner catorce. Nunca sugiero lo mínimo. Ok. Por si acaso. ¿Por qué estoy poniendo catorce? Tan poquito. Esto después va a cambiar. Lo voy a subir. Por si acaso. Pero van a entender después. Por qué estoy haciendo esto. Ok. Bajo. 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 Pongo la fecha de hoy. Ok. Listo. Bajo. Ya. Entonces ya está. Fíjense. Voy a venir. Un millón seiscientas mil personas que les interesa. Bueno. Marketing digital y administrar páginas de Facebook. Andrés. Es muy grande. Aún. Si hay muchos que dicen. Podemos. Poner un micro nicho. Ya. Y cómo pongo un micro nicho. Acá dice acotar público. Voy a tocar en acotar. Y fíjense. Me sale otro listado. Micro nicho estamos poniendo ahorita. Ya. A ver. Personas que les gusta marketing digital. Y personas que administran páginas de Facebook. Ya. Pero. Que tengan Paypal. Que digamos. Ok. Que es una billetera virtual. Ya. Paypal. Ya pongo Paypal acá. Esperemos a que cargue. Ahí está. Listo. Fíjense. Esto es el micro nicho. Miren. Era un millón cuatrocientos. Se acuerdan. Ahora son doscientos catorce mil nomás. ¿Por qué? Porque. Tienen que ser administradores. Y también les tiene que gustar marketing digital. Pero. Repito. Acá está el gran pero. Ya. Pero tienen que tener Paypal. O tienen que conocer que es Paypal. Se han dado cuenta. Y por eso es más pequeño el público. Ok. También. Se puede poner. Micro. Micro. Nicho. Ok. De hecho se puede poner. Micro. 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 Nicho. Hasta tres veces. Ya. Puedo poner una cotar más. Y acá puedo poner. No sé. Tarjeta de débito. Tarjeta de débito. Ya. Que sepan de Paypal. Pero también tengan tarjeta de débito. Tengo clic. Y fíjense. Ah. Ya no son doscientos catorce mil. Ahora solamente son veinte mil personas. Ok. ¿Qué es lo que he hecho? He sido súper mega recontra certero. Se han dado cuenta. Si van a lanzar así a públicos tan pequeños como veinte mil personas. Acá pues de presupuesto siete pesos. Siete y catorce pesos al día está más que suficiente. ¿No? Ya. Y en diez días. Con siete pesos. Esas veinte mil personas les llegan. ¿Me entienden? O sea. Como les digo. Ahí van ustedes a aprender a ir segmentando. Ya. Ya. En este caso voy a poner acá catorce otra vez. No catorce. Voy a poner. Sí catorce. Ya. Catorce para la prueba. Ya. Voy a bajar porque nunca me gusta el mínimo. Ok. Bajo acá abajo. Bajo. Ya. Voy a sacar esto porque es muy pequeño. Este también es muy pequeño. Ya. Y lo voy a dejar así. Normal. Ok. Listo. Voy a bajar. Puedo eliminar el micro micro nicho y el micro nicho. Listo. Puedo poner los idiomas. Vean. Todos los idiomas. Ok. Acá voy a tocar editar y puedes poner que hablen español. Lo mejor de esto es que si algún día quieren vender en Estados Unidos. Que digamos porque pueden marcar Estados Unidos. Ya puedes marcar a las personas que hablan español. Ya que pones buscar idiomas. Pones español. Y solamente va a enviar tu anuncio a personas que saben español en Estados Unidos. ¿Por qué les sugiero, mis queridos estudiantes? ¿Por qué les sugiero que vendan en otros países aparte de Bolivia? Mis queridos estudiantes, tienen que entender el comportamiento de Bolivia. El mercado de Bolivia es bien desconfiado. A ver, yo les preguntaría a ustedes. ¿Cuántos de ustedes ha creído que este curso era una estafa? ¿Cuántos? A ver, comenten al chat escritor. ¿Cuántos? O se les ha pasado por la cabeza. Yo, yo, yo. Miren, ya. Miren, mis queridos estudiantes. Es que el latinoamericano, o sea, nosotros y a los bolivianos, chilenos, ecuatorianos, somos súper desconfiados. Les repito, somos súper desconfiados los latinoamericanos. ¿Me entienden? Ya hasta hay unas frases, ¿no? Que dicen no confíes en nadie, hijo, te dice la abuela, ¿no? Ya esas cositas nos perjudican un poco, ¿ya? Son comportamientos que tenemos los latinoamericanos. Pero, mientras tanto, los europeos, los estadounidenses, ya están súper recontra avanzados, pues. No, en Estados Unidos todo es tarjeta de débito, todo es tarjeta de crédito. Ellos compran por internet como si nada, ¿me entienden? En Europa también, como si nada compran, ¿no? Mientras tanto, nosotros, si nos piden tarjeta de débito o crédito para comprar por internet, ahí no me van a mamar, dicen, no me van a engañar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya tenemos diferentes pensamientos, ¿ok? Como les digo, ya, entonces, esa es la pequeña variación que hay. Yo les sugiero que vengan en países como Estados Unidos. Para Estados Unidos, si venden un producto de 20 dólares que digamos, ya, para nosotros 20 dólares es 140 bolivianos, más o menos, ¿ya? O sea, siete veces más. Mientras tanto, para un gringo, o sea, para un estadounidense, 20 dólares es como 20 pesos, ¿me entienden? No es barato para ellos, ¿no? Entonces, por eso les sugiero que ganen de monedas de otros países. Ahí está el negocio, ¿ya? Ojo, empiecen con su país, luego con su ciudad, luego con su departamento, luego con su país, ya, luego con otros países, luego váyanse a las ligas mayores, ¿ok? Ok, bien, ya, porque ya les he dicho, allá meten nomás su tarjeta de crédito, meten nomás su tarjeta de débito, ¿no? Ese es el gran beneficio que hay, ¿ok? Ok, ahora, acá, ya continuando la clase, acá están las ubicaciones, ya, automáticas o manuales. Acá van a poner manuales, automáticas, donde recomiendo, por si acaso, desde acá mismo, se lanza anuncios a Instagram, ¿me entienden? A Instagram, ¿ya? Yo sugiero que este que dice Audios Network, lo desactiven, y este de Messenger, ¿ok? Acá está Facebook e Instagram. Recuerden que Instagram le pertenece a Aldo en Facebook, ¿ok? Ok, acá vamos a bajar, dice Fit, ya. Yo sugiero que los tres primeros estén marcados, son los más importantes, y los demás ya es opcional, ya. Yo lo voy a desmarcar, porque simplemente, bueno, es para que vean, ya. Acá, acá dice Historias. Esto de Historias es súper bueno, súper bueno, ya. Pero en este caso no he preparado imágenes para las historias, porque son imágenes, miren, larguitas, ¿ok? Así que lo voy a sacar nomás, ¿ok? Para que no me cause problemas, ya. Pero repito, es súper bueno, ¿ok? Bajo, acá, InStream, que salgan videos. Tampoco lo quiero, lo desmarco. En las búsquedas, ya que salgan búsquedas. En artículos, ya que no salgan artículos, ¿ok? Les repito, todo lo que he desmarcado es opcional, ya. Pero estos tres son importantes. Que salgan Facebook en la parte principal. Que salgan Instagram en la parte principal. Y que salgan Marketplace, ¿ok? Marketplace, sí. Desde acá se lanzan anuncios pagados a Marketplace, ¿ok? Listo. Voy a bajar, ya. Y por último, por último, miren que este es el más largo, ¿no? Si se han dado cuenta. Acá dice optimización de entrega. ¿Cómo quieres que te entreguemos este anuncio? ¿Quieres que la persona vaya a la página de destino? Haga clic en el enlace o impresiones. ¿Qué son impresiones? Ya, una impresión es cuando una persona ve tu anuncio. No importa si ha ido al WhatsApp o no. Ya solamente lo ha visto. ¿Ok? Cliquen en el enlace. Ah, ya. Que las personas vayan al enlace para ir al WhatsApp. O visiten la página de destino. Que hayan tocado en ese enlace y se hayan salido del Facebook. ¿Ok? Yo sugiero cualquiera de estos dos. Ya. Voy a dejar en clics en el enlace. Listo. Ahora, por último, tenemos la puja. Mi estimado Andrés, ¿qué es la puja? Se preguntarán. La puja es quien más paga, más se lleva. Acá esto es opcional. ¿Ok? Lean acá. Dice opcional. ¿Ya? Por si acaso, si ustedes no ponen nada acá, el Facebook de manera automática lo va a hacer. Lean acá. Facebook, iniciar, gastos, gastar todo el presupuesto. ¿Ok? De manera automática. ¿Ya? Pero les digo una cosa. Mayormente yo no pongo algo acá. Al menos que lance un anuncio internacional. ¿Ok? Pero si no van a poner nada acá, no se olviden. ¿Ya? Para que no les ponga un monto caro. ¿Me entienden? También lo que tienen que hacer es que ese anuncio que lanzan, ni bien esté activo, pongan ahí. ¿Ok? Ya compartan a sus amigos, a sus vecinos, a quien sea, que comenten, que den like, que compartan. Eso va a hacer que el anuncio gane viralidad de manera más rápida y les cobre menos, ya, por persona. O sea, van a llegar a más personas y más barato. ¿Entienden? Ese es el gran tip. Mis queridos estudiantes. Ya, acá no voy a poner nada. Lo dejo así. Ya. Ahora voy a subir. Recién le voy a poner nombre. Este público con que está yendo. Administradores, ministradores, ya, y marketing digital, marketing digital. Ok. Listo. Ya está. Así de fácil. Ya defino la fecha de hoy. Listo. Miren, más fácil no hay. Ok. Ya hemos acabado. Un cachito. Lo saqué sin querer. Le voy a cerrar esto. Ya, ya hemos acabado lo que es, un momentito, ya, lo que es esto, ya, el conjunto de anuncios. Este ya está, este ya está. Lo último que nos falta, el anuncio. Ok. El anuncio. Fácil. Muy fácil. Ok. Este ya es fácil. Esto nomás nos falta. Ok. Voy a irme acá. Voy a bajar. Acá dice siguiente. Tocamos en siguiente. Fíjense. Acá está. Acá van a poner el nombre del anuncio. Ok. Tienen que elegir su página. Voy a buscar la página de la unión porque ahí tengo imágenes para promocionar. Ya. Dónde está. Este es. Este es. Ya buscan la página de la unión y fíjense que de manera automática ya está unido a su Instagram. Ok. Ya lo hemos unido de otro lado. ¿No ves? Acá abajo tenemos dos opciones. Esto no quiero que se olviden. Súper importante. Mega importante. Ok. Acá dice crear anuncio. Pero si tú tocas clic acá, dice usar publicación existente también. Si ustedes crean anuncio desde acá, ese anuncio no va a salir en tu página. Repito. O sea, si tú creas el anuncio. Acá dice crear. ¿No ves? Crear anuncio no va a salir acá. Miren con sus likes y demás. No va a salir nunca. Si va a salir promocionado. O sea, si le va a salir a esas personas interesadas. Pero nunca va a salir acá. ¿Me entienden? Ya. Pero si quieres que salga acá, lo que tienes que hacer es que tienes que subir el anuncio desde acá. O sea, acá tienes que tocar crear anuncio. Ok. Y acá subir tu imagen publicitaria. Eliges de tu computadora. Ya. Y subes el anuncio que tú quieras. Ya. Y escribes acá la copy. ¿No? Ahí está. Miren. Escriben nomás. Ya. Si quieren poner emoticones. Acá hay emoticones. Donde está un momentito. Ahí. Acá bajito estaba. Ya. Acá está. Miren. Acá hay emoticones. Ok. Ya. Pero como les digo. Ya. Mayormente pongan en usar. Repito. Usar publicación existente. Al tocar usar. Ustedes van a poder ver su anuncio acá. Ya. Porque ya va a estar subido acá. ¿Me entienden? Voy a tocar usar. Listo. Y acá tengo dos opciones otra vez. Acá puedes seleccionar una publicación que ya existe. O puedes crear una de cero. Ok. Si creas desde cero. Desde acá. Pero cuando ya has puesto usar. Ya sí va a salir en tu página. Ok. O sea. Sí ya va a salir acá. Ya. Para que lo puedas revisar. Ok. Por si acaso. Si quieres crear desde acá el anuncio. Desde otro crear. Ya. Y no quieres que salga en tu página. Eso es bueno también. Ejemplo. Si estás lanzando un anuncio. No sé. Promocional. Por tiempo limitado. O sea. Quieres lanzar un descuento. Pero no para siempre. Y ahí no quieres que la gente se entere. Puedes hacer eso. Ok. Pero si quieres que todo el mundo se entere. Y ve. Y revisa tu página. Usar publicación existente. Ok. Y acá voy a tocar seleccionar publicación. Y fíjense. Acá. Me está saliendo todo. Miren. Acá está. ¿Cuál anuncio quieres publicar? Ok. En este caso voy a poner uno que no tenga WhatsApp. Porque este vamos a lanzar. Pero este tiene WhatsApp ya conectado. Ok. Para que sepan cómo conectar. Digamos este. Ok. Y voy a tocar. Continuar. Ya. Fíjense. Ahí está. Ya. Acá está el anuncio. Ok. Ojo. Estoy poniendo de manera temporal este anuncio. Ahorita lo voy a cambiar. Lo que quiero que vean. Es que acá dice agregar botón. Ok. Se acuerdan que los anuncios. Por ejemplo. Este anuncio de acá. Este de acá. Curso internacional gratuito. Marketing digital. Y venta por redes sociales. Tiene acá debajo el WhatsApp. Fíjense. Acá está. Para poner este botón. Se hace desde el panel de anuncios. O sea. Se hace desde acá. Ahorita donde estoy. Ya. Si te fijas. Esta imagen. No tiene el botón acá abajo. Miren. Lo vamos a poner. Como lo ponemos. Tienen que buscar acá. Miren. Agregar botón. Tocas agregar botón. Y ahora fíjense. Acá te está diciendo. Que pongas el enlace del sitio web. Acá puedes poner tu enlace de WhatsApp. O sea. Tu link. De cualquier número de WhatsApp. Ok. Pero. Si quieres un WhatsApp directo. Tienes que tocar clic acá. Tienes que bajar. Y acá dice. Enviar mensaje a WhatsApp. Ok. Tocas clic acá. Ya. Y si tienes un número conectado. Ya va a salir. Si no tienes un número conectado. Pero quieres conectar. Acá te va a salir. Ya. Pongas un número de celular. En mi caso. Ya está conectado. Ok. Y toco actualizar publicación. Y fíjense lo que ha pasado. Miren. Acabo de crear el botoncito de WhatsApp. Ok. Más facilito. No hay. ¿Me entienden? Más fácil no hay. Ya. Ya. En este caso voy a cambiar. Simplemente era para explicar. Cómo poner ese botón. Ok. Voy a tocar cambiar publicación. Y voy a poner el que vamos a lanzar. Ya. Que es este. Listo. Toco continuar. Belleza. Ya. Miren. Lo he cambiado. Ya. Fíjense. Por eso me gusta imagen en flyer. Ocupa casi toda la pantalla. Ok. Ok. Ya. Ya que ahí está el botón de WhatsApp. No toco nada. Voy a bajar. Listo. Ahora. Antes. Ya. Tiene que ser sí o sí WhatsApp business. No. Mal. ¿Me entienden? Pero lo más recomendable es que usen business. Mis estudiantes. Por algo es. Ya. Por algo es. Es mejor. Ok. Ok. Ya. Ahora. Ahora. Miren. Ya hemos acabado los tres. Este ya está. Este ya está. Y este ya está. Nos vamos a pasar al internacional. Si se han dado cuenta. Este internacional. Es lo mismo que hemos visto ahorita. Ya. Ahorita hemos hecho el nacional. El nacional sería solamente uno. ¿No ves? Lo que tenemos que hacer es duplicarlo. Ya. Y lanzar con otros anuncios. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Mis queridos estudiantes. Y es súper fácil lanzar el internacional. Ya. Ya me conocen la base. Ya. ¿Cómo duplicamos los conjuntos de anuncios? Acá fíjense. Un pechito voy a rayar. Acá fíjense. Hay tres puntitos. Tocamos en los tres puntitos. Ya. Y acá dice duplicado rápido. Miren. En el conjunto de anuncios. Toco duplicado rápido. Listo. Ya está clonado una vez. Una vez más. Tres puntitos. Duplicado rápido. Belleza. Miren. Ya tengo un anuncio internacional. Así de fácil. Miren. Uno. Dos. Y tres. Y cada uno tiene su imagen. Por si acaso estas imágenes también se pueden duplicar. Pero en este caso no lo voy a duplicar. Ok. Listo. Así de fácil. Ok. Ahora. Este primerito está yendo con. Cachito. ¿Dónde está el original? Este creo que es el original. Ya. Este original está yendo con la segmentación. Administradores de páginas de Facebook y marketing digital. Ok. Este. Este clon que he copiado. ¿Con qué está yendo? Igual. Allá. Este clon lo voy a cambiar. Lo cierro. Lo cierro. Y este ya va a ir con otra cosa. Ejemplo. Espíritu. Empresarial. Empresarial. Que es otra segmentación. Esperamos a que carguen. Carga. Carga. Tú puedes. Tú puedes. Eso. Y eso. Ya. Y emprendedores. Emprendedores. Que digamos. Ok. Listo. Fíjense. Está yendo con dos segmentaciones diferentes. Entonces acá arriba le cambio el nombre. Voy a poner. Voy a borrar esto. Voy a poner. Administradores. Y. Era. Que si no. No. Perdón. No era administradores. Era. Espíritu. Empresarial. Espíritu. Empresarial. Empresarial. Y emprendedores. Emprendedores. Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos. Cambiado. O sea. Acá hay un conjunto. Este está con 14 bolivianos. Acá hay otro. Que este otro está con 14. Y acá hay otro. Que igual va a estar con 14. Ok. ¿Por qué estamos haciendo esto? Se preguntarán. Este tercero voy a cambiar. Ya acá va a ser. A ver. Va a ser informática y mercadotecnia. Informática y mercadotecnia. Ya con eso voy a poner. Mercadotecnia. Ya. Voy a bajar acá abajo. Y voy a borrar. Ok. Voy a poner acá. Esto voy a borrar. Borro. Borro. Y acá voy a poner. Informática y mercadotecnia. Informática. Mercadotecnia. Mercadotecnia. Listo. Ya. ¿Por qué estamos haciendo esto? Se deben estar preguntando. Andrés. ¿Por qué estamos lanzando este con informática? Este con espíritu empresarial. Y este con administradores. Muy sencillo. Lo que estamos haciendo es que estamos comparando públicos. Ya. Mañana. Ok. El curso vamos a acabar mañana. No vamos a acabar hoy. No nos va a alcanzar el tiempo. Ok. Mañana lo vamos a acabar. Ya. Porque nos falta ver lo más avanzado. ¿Quieren aprender lo más avanzado, mis queridos estudiantes? ¿Quieren? Les estoy preguntando. ¿Quieren? Pos y dice. Ok. Ya. Entonces, eso vamos a ver el día de mañana. Porque ahorita seguimos en lo básico. En serio. Ya. Digamos, empezando lo intermedio. Ok. Entonces, mañana, por si acaso, vamos a acabar. Ya no nos va a alcanzar el tiempo ahorita. Ok. Ok. Ya. Acá, fíjense. Informática, espíritu empresarial y administradores. Ok. Ya. Este va a ir con 14 bolivianos. Este con 14. Este con 14. Y este con 14. Mañana ya nos va a dar resultados. Este ha tenido, no sé, 10 visitas. Este ha tenido 40. Y este ha tenido 100. Miren, con el mismo presupuesto ha variado. Obviamente. Acá, ¿qué voy a hacer? Pues, lógica. Este primerito que me ha traído 10, que ha sido horrible. Ah, este lo voy a pagar. Ok. Este que me ha traído 40. Está, está bien nomás. Está regularcito. Ok. Ah, ya lo puedo dejar. Ok. Y este otro segmentación que me ha traído 100. Ah, belleza. Esta belleza, ¿no? Lo voy a dejar. Ya, incluso, este que me ha traído 100 personas, le voy a subir el presupuesto. Ya no va a ser 14. Por lo menos 28 o 50 lucas al día, ¿no? Porque ya sé cuál es el que más me está trayendo. Esa es la metodología. Una cosita más, mis queridos estudiantes. Ok. Esto yo estoy haciendo con 3. Si van a lanzar un anuncio de manera internacional, lo pueden hacer hasta con 10. ¿Me entienden? 10. Conozco personas que hacen con 10, con 15, con 20. Ya. Pero va a depender su presupuesto. Yo siempre sugiero mínimo 3. Ok. Mínimo 3. Ya para que vayan probando segmentaciones. Ahora, otra cosa más. A veces, no es que la segmentación sea mala. Puede que la segmentación sea buenísima. Pero va a depender tu arte publicitaria, tu arte publicitario. Sus artes, o sea, sus diseños publicitarios, sus anuncios, tienen que ser buenos. La gente toca clic porque son buenos o les llama la atención. Ok. Si no son buenos, no, mis queridos estudiantes. Ya. Ahora, una cosita. También se puede duplicar las imágenes. En este caso, vamos a usar la misma imagen para los 3. Ya puedo tocar 3 puntitos y duplicar. Y poner otras imágenes también. Que no es mala estrategia. Ok. Pero en este caso, solamente estos 3. Ya para no perder el tiempo. Ok. Voy a irme a este primerito y voy a tocar publicar. Toco publicar para que se publique. Ya. En este caso, me está diciendo, por si acaso, el Facebook funciona. Mis queridos estudiantes, ya como a crédito. ¿Me entienden? A mí mayormente me presta como 4 mil bolivianos. Pero ya ha llegado un monte elevado. Miren, me presta casi 500 dólares. Ok. Va a tocar pagar. Espero que me corra. Ya espero que cargue. Listo. Ya. Ya. Por si acaso, a mí me presta hasta 4 mil 500 bolivianos. Yo ya soy cliente antiguo. Ahorita les voy a explicar eso también. Eso me falta. ¿Ven? Ok. Ya. Cuando se tranca, lo van a actualizar. Se ha trancado ahorita. Ok. A mí se me trancó por el tema de que estoy compartiendo Zoom. Y el Zoom quita hartos megas. Y no llega la información. Ok. Deme un ratito, por favor. Carga, carga, carga. Tú puedes. Listo. Ahora sí voy a tocar publicar. Ya. Me va a querer cobrar otra vez. No pasa nada. Pagar. Este es un pequeño error que sale por si acaso en Facebook. No se van a preocupar. Ok. Ya. A mí me sale porque yo soy cliente antiguo, antiguo, antiguo. Ya. A mí más o menos. Ya me presta 4 mil 500 bolivianos. El Facebook. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Cómo es que te presta? Me van a decir. Ok. Ya. Este ya está. Ahora este otro. Voy a publicarlo otra vez. Uno por uno tienen que publicar. Ya. Uno por uno tienen que publicar. Espero que cargue. Ya. Esto de los pagos les voy a explicar mañana también. Hay un par de tips acá. Ya. Estoy pagando cada uno. Ok. Y el ultimito que me faltaba voy a tocar publicar. Listo. Ya. Ven. Este es un errorcito que sale. No se van a preocupar. Es normal. Ok. Ya está. Listo. Listo. Belleza. Ahí está. Ya he publicado los tres. Ok. Miren. Uno, dos y tres. Andrés. ¿Cómo sé que lo has publicado? Miren. Acá hay tres linecitas. Acá tres linecitas. Y se van a ir a la partecita de administrador de anuncios. Tocamos en administrador de anuncios. Y fíjense. Esperamos a que cargue. Ya voy a bajar. Ya que está. Fíjense. Acá está. Campaña. Curso. Marketing. Octubre. La importancia de poner nombres. Algo tan absurdo. Es súper importante acá. Ok. En revisión. Dice. Lean acá. En revisión. Revisión. Cualquier anuncio que le paguen al Facebook no significa que que pagan y ese rato va a correr. No es así. Lo que va a pasar es que el Facebook lo va a revisar. Ya. Más o menos va a tardar en revisarlo. Los primeros 15. Ya. Hasta incluso puede tardar dos días. Mi gran sugerencia. Ya. Si te activan los primeros 15 minutos. Belleza. Ok. Si tarda más de un día. Lo más recomendable es que el Facebook ya esté. Bueno. Te va a poner trabas después. Entonces. Si se tarda más de un día en publicar tu anuncio. Lo mejor es que lo borres y creas otro. Ya. Porque seguramente no está cumpliendo las políticas de Facebook. Ok. Ya. Ahora. Este en revisión lo vamos a revisar mañana. Porque nos tiene que dar datos. Lo más importante son estos datos que están acá. ¿Me entienden? Ya. Acá les voy a dar un pequeño. Un pequeño análisis de estos datos que tengo. Fíjense. Cuando ya esté activo. Va a decir así como este de acá abajo. Activo. Esta campaña. ¿No? Esta es la campaña. Miren. Puede tocar editar. Cualquier rato pueden entrar a cambiar lo que hemos hecho. Ok. Fíjense acá. Por ejemplo. Miren. Este es el anuncio que ustedes han visto. ¿No ves? Miren. Acá está este rojito. ¿No ves? Ya. Acá está. Voy a volver acá un cachito. Administradores de anuncios. Ok. Que vean por si acaso cuánto se invierte. Pero ya. Pero nosotros no estamos locos para invertir tanta cantidad. Sabemos que hay un retorno pues gigante. ¿No? Voy a tocar editar. Y acabo de irme al presupuesto. Ya. A ver. ¿Quién me dice cuánto se está invirtiendo en ese anuncio? ¿Cuánto es? Aquí está el monto. ¿Cuánto? ¿Cuánto se está usando de presupuesto? 6,000. 6,000 K. ¿Ya? Mis queridos estudiantes. Les voy a mostrar mi extracto. Al año creo que gastamos como 50,000, 60,000 lucas en anuncios. ¿Ok? Nosotros, la Unión y la Cámara de Comercio, no estamos locos para gastar semejante cantidad. ¿Me entienden? Ya. Por si acaso ahorita se han gastado como unos 3,000 y pico bolivianos de esos 6,000. Ya. Pero igual es harto. Ya. En dos semanas se ha gastado ese monto. ¿Me entienden? En Bolivia, muy poca gente, repito, muy poca gente usa presupuestos altos. Muy poca gente. Los que usan presupuestos altos se llevan a la mayor cantidad de personas. Eso tienen que entender. ¿Ok? Sé que muchos de ustedes tal vez no tienen mucho presupuesto. Pero con el tiempo, gánenlo. Ya. Y van a ver cómo se llevan una gran tajada del pastel. ¿Ok? Ya. Ahora, una cosita más. ¿Me entienden? Así tienen que invertir con el tiempo. Ya. Sé que van a empezar con presupuestos de 200 pesos a la semana, 100 pesos, etc. ¿Ok? No está mal. Ya. Acá tengo otras campañas. Fíjense. O acá también puedo irme a la facturación. Y podemos ver. Miren, facturación. Esto mañana les voy a explicar de cómo pagar. Por si acaso ahorita al Facebook le debo 3,000 bolivianos. Esto también voy a explicar mañana. Ya. De cómo pagarle al Facebook. ¿Ok? Ya. Y acá puedes poner de qué fecha a qué fecha. Ya voy a poner desde principios de año. Desde primero de enero. Hasta el. Ya ahorita estamos octubre. ¿No? Octubre 10. Ya voy a poner hasta el 10. ¿Ok? Voy a tocar actualizar. Listo. Y acá voy a tocar descargar. Voy a descargar el informe en PDF. De cuánto dinero se ha utilizado. ¿Ya? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Siempre que tomen un curso. Siempre quiero que vean y analicen cuánto ha gastado la persona que les está enseñando. ¿Ok? Acá está. Ya. Acá está. Un momentito, por favor. En total, hasta la fecha, hasta el octubre del día de hoy, desde el primero de octubre, ¿cuánto presupuesto hemos gastado? Acá está. Por si acaso esto, si trabajan en empresas, les van a pedir. Obviamente, ¿no? Voy a explicar cómo sacar esto. ¿Cuánto? Hasta esta fecha, hasta el día, bueno, hasta la fecha de hoy. ¿Cuánto es? Bueno, 51 mil, no son 60 mil, ya, 51 mil 800 bolivianos, ¿me entienden? Mis queridos estudiantes, yo sé lo que hago, ¿me entienden? Y yo les muestro con presupuesto y dinero real, ¿ok? Siempre que tomen un curso, no está mal que tomen cursos. De hecho, hay muy buenos cursos allá afuera, no solamente nosotros. Mis queridos estudiantes, ya, siempre vean y fíjense cuánto ha gastado esa persona mensual, al mes, al año y demás. ¿Ok? Acá les estoy mostrando del año. Acá está, fíjense la fecha. Informe de facturación del primero de enero, ya, al 11 de octubre. ¿Me entienden? Estos 50 mil picos. Miren, ustedes más o menos han llegado con el presupuesto de los 6 mil que les he mostrado antes, ¿no? Eran tres cursos, tres grupos, ¿me entienden? Ya, un grupo empezó el anterior lunes, ya, otro grupo empezó el día jueves, ¿ok? Y ustedes eran el último grupo, ¿me entienden? También es harto, ya, o sea, y en cada uno hemos hecho un par de servicios, un par de ventas. Esos 6 mil se han cubierto a la primera, ¿me entienden? A la primera. Es así como funciona, ¿ya? Yo les digo una cosa. Si quieren ganar harto, bueno, hay un dicho que decía Donald Trump. Ya, yo sé que no muchos lo quieren, pero sí tiene, este dicho me gustaba mucho. Él decía, si quieres, bueno, la gente quiere ganar sin hacer nada, sin invertir nada, decía él. ¿Ok? Pero lo que no saben es que yo para ganar un millón de dólares, por lo menos invierto 100 mil, decía él, ¿no? Y qué tanta razón tenía, ¿me entienden? Si quieren ganar más, tienen que invertir más, ¿ok? Invertir más en sus, obviamente, en su publicidad, obviamente, mejorando su negocio. Y lo más importante, tienen que invertir en su conocimiento, ¿ok? Acá está. Ya les estoy mostrando resultados reales, ¿ok? Ahora, me van a preguntar, Andrés, ¿cómo saco este informe? Por si acaso, acá puedes poner, bueno, les repito, porque si algunos trabajan en empresas, les van a pedir, ¿no? Informa de publicidad. Danos, mostrarnos en informe, te van a decir, no de Facebook. Acá vas a tocar en las tres líneas y vas a irte a facturación. En facturación, miren, va a cargar y acá te va a salir todo lo que está, ¿ya? Acá tienes que poner las fechas. Tocas clic acá y pones de qué fecha, qué fecha quieres la facturación, ¿ok? Entonces, en este caso, ponemos la fecha que nos han pedido, digamos, primero de enero hasta la fecha de hoy, que digamos. Ya que hoy es, no sé qué fecha es hoy. A ver, dame un ratito. Bueno, seis, ¿ya? Seis de octubre. Aquí está, buscas octubre. Seis de octubre. Listo. Tocas actualizar. Belleza. Se va a actualizar. Aquí está, ¿ya? Y si quieres tener esto en PDF para presentar o imprimirlo y presentar, no sé, a los dueños, a los administradores, tocas descargas y tocas, bueno, descargar el informe en PDF. Tocas en descargar en PDF. Se va a crear el informe. Va a tardar un ratito, ¿ya? Y lo vas a tener en formato PDF. Lo imprimes y le presentas, obviamente, al encargado de negocio, ¿no? Tocas clic acá y acá está. Miren, toditos los cobros que ha habido. Ya las tarjetas que se ha usado, ¿ok? Y demás. Ya esto lo suelen pedir las empresas, ¿ok? Si ustedes trabajan en empresas. Porque les dan presupuesto para los meses, ¿me entienden? Yo les digo una cosa. Aprendan de personas que realmente saben y realmente han invertido, ¿ok? Cantidades, bueno, elevadas nomás en Facebook, ¿ok? Es así, mis queridos estudiantes. Ya lo voy a cerrar. Listo, ¿veis? ¿Ok? Volvemos acá. Administrador de anuncios. Ya. Por si acaso, el día de mañana vamos a acabar el curso. ¿Ok? Vamos a acabar el curso gratuito. Ni bien acabamos, vamos a pasar al segundo curso, ¿ok? Pero el segundo curso ya es de paga. Ya pueden pasarlo hasta el día viernes. Recuerden que hasta el día viernes es el descuento, el mega descuento que se les está dando. Si quieren pasar los demás cursos. Que hay varias cosas que se pueden aprender en marketing digital, ¿no? Esos otros cursos, por si acaso, es completamente opcional. No es obligatorio que entren, pero yo que ustedes entraría. Tiene demasiados bonos, demasiadas cosas. Son nueve cursos en uno. Miren, son nueve cursos en uno, ¿ya? Y son demasiadas cosas. ¿Me entienden? Mis queridos estudiantes. Ya son nueve cursos que lo van a pasar. Ya ocho cursos de estos en vivo lo van a pasar. ¿Ok? Un hito nomás van a pasar pregrabado porque obviamente se manejan cuentas de banco. Y eso es un poco más delicado. ¿Ok? Ya, pero fíjense. Y no solamente eso. Van a tener la cuenta de Hotmart que les he mostrado el día de ayer. Van a tener la cuenta de Creana. De hecho, ahorita toditos ya tienen la cuenta de Hotmart y de Creana. ¿Me entienden? Pero el día viernes, ya después de la medianoche, se va a cambiar la contraseña. Y solamente van a tener acceso a las personas que hayan cancelado sus 24 dólares. ¿Ok? Son bastantes cosas. Ya Creana es una belleza. ¿Ok? Creana. Busquen, pues, ¿qué es Creana? ¿Qué es Hotmart? ¿No? Y acaban a tener cuentas originales por un precio absurdo. Es súper absurdo ese precio. ¿Ok? Pero también es por el compromiso que ustedes tienen que tener. ¿Ya? Yo hubiera querido. Les hablo en serio. Yo hubiera querido que alguna persona me venda algo así. Tan completo. ¿Me entienden? La verdad. ¿Ya? Yo invierto miles de dólares en internet. ¿Ok? Pero les digo una cosa. Este pack es súper potente. Y si no me creen, ya pueden ir a buscar en internet donde ustedes quieran. Nosotros a nivel latinoamericano, solamente en Bolivia, ya vendemos los cursos más económicos, pero completos que hay. ¿Ok? Si no me creen, vayan a buscar. Van a encontrar cursos de 30, 40 dólares, pero que te enseñen una cosita nomás. No. Acá les enseñaron nueve cursos y de paso les damos otros cursos profesionales más. ¿Ok? Pero como les digo, depende completamente de ustedes. Mis queridos estudiantes, por si acaso. ¿Ya? Sí. El día de hoy era el último curso. ¿Me entienden? Pero no hemos acabado. ¿Ya? Nos falta por lo menos unos 40 minutitos más. Nos falta lo más avanzado. ¿Ok? Lo más avanzado del Facebook. Miren, acá está, que es la analítica, que es el remarketing, que es el retargeting, el público similar y demás. ¿Ok? Pero tengo otros compromisos once y media. No vamos a poder acabar, mis queridos estudiantes, ya. Entonces, el día de mañana vamos a acabar el curso gratuito. Vamos a pasar los 40 minutos. Ni bien acabamos el curso gratuito, ya empieza el curso dos. ¿Ok? Pueden pasar hasta el día viernes, les he dicho, pero desde el día viernes para adelante. Ahí vence la oferta de los 24 dólares. Les repito, está regalado, regalado. ¿Ok? Los que quieran continuar los otros nueve cursos. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuánto han aprendido en esta semana, mis queridos estudiantes? Los cursos de paga se pasan los mismos días que están pasando ahorita. ¿Ok? Pasas toda la semana, de lunes a sábado, en el mismo horario. Ya todas las clases se graban. ¿Ok? En las clases grabadas les he pasado a los grupos, mis queridos estudiantes. Ya les he pasado. Ok, tienen que revisarlo. Debe estar un poquito arriba, ¿no? Porque he pasado a las otras membresías. Ya la membresía de Creana, por si acaso, solamente tiene un nombre global. Ya porque se les entrega a todos. Ya y simplemente pueden ver los cursos. ¿Ok? Ok. Bien, eso. Ya si quisieran ya las... Eso. Ok. Eso ya. Mis queridos estudiantes, sí. Las nueve clases son con certificación. Ya los certificados que damos ya tienen valor curricular institucional. Tienen el numerito de registro de comercio del negocio. De manera nacional e internacional. ¿Ok? Ya. Entonces, ya por si acaso, el día de mañana los que acaben pueden acabar. Repito, los certificados, los gratuitos, ya al acabar. Mañana vamos a acabar. Los que acaben conmigo pueden reclamar. ¿Ok? Ya. Eso. ¿Veis? Ya. Una cosita. Si bloquean su panel de anuncios, es por muchas razones. ¿Qué razones, mis queridos estudiantes? ¿Qué razones? ¿Ok? Las razones son muchas, mis queridos estudiantes. Ya. Por ejemplo, puede que hayas subido algo que no sea lo mismo. Mañana a la misma hora. Por si acaso, el curso 2 de acá del pack. ¿Ok? Y mañana vamos a comenzar también. Que es de viralización. En la, en el curso de viralización. Un cachito donde está. Este de acá. Ya. De viralización y marketing de contenidos. Se les va a enseñar a ganar miles de suscriptores. Miles de seguidores en cualquier red social. De manera gratuita. ¿Ya? Y también de manera de paga. Ya se va a enseñar a otras páginas también. ¿Ok? Pero, como les digo. Véanlo. Es una maravilla este curso. ¿Ok? Mis queridos estudiantes. Ya. El certificado es para mañana. Los que acaben conmigo. ¿Ok? Ok. Voy a activar un cachito el chat de audio. Pueden comentar a unas 5 personas. Voy a tomar agüita después. Y ahí voy a continuar con otra reunión que tengo a las 11 y media. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden comentar con audio. Master. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimado Luis. Buenas noches. Bueno, más que una pregunta. Porque realmente con su explicación. A mí personalmente me ha quedado todo claro. Y le agradezco por eso. Y pues no. Agradecerle nada más. Y gracias por compartir sus conocimientos. No te preocupes. Muchas gracias. Te cuento que este curso empezó el año pasado. Ha cambiado mucho del año pasado a ahora. ¿No? Empezó por cuando empezó el coronavirus justo. ¿Ya? A nosotros, gracias a Dios, nos va muy bien. Gracias a Dios. Gracias al esfuerzo. Gracias al estudio también. ¿Ok? Y bueno, hemos lanzado estas campañas junto con la Cámara de Comercio y otras instituciones más. Para que la gente pueda aprender. ¿No? Porque mucha gente se ha salvado gracias al internet. ¿No? La verdad para mí ha sido una experiencia muy bonita. Muy bonita. ¿No? He conocido muchas personas. ¿Ya? Y hemos ayudado a muchos negocios. Entonces, por favor, espero que lo apliquen. ¿Ok? Y por más de que no tomen la parte de costo, mis queridos estudiantes, igual disfruten su membresía gratuita. ¿Ok? En la membresía gratuita, más o menos cada dos meses se actualiza. Esa membresía gratuita va a estar disponible hasta el día que se mueran. Se les ha enviado un video al grupo. Revisen los grupitos, por favor. Ya de cómo esa membresía gratuita lo pueden poner como si fuera una aplicación en su celular. O cómo lo pueden poner también como si fuera un programita en su computador. Fíjense que está la membresía. ¿Ok? Disfrútenla, por favor. Igual hay muchas cosas ahí, mis estudiantes. Ya mañana el curso sigue siendo gratuito. Los que van a entrar al pack 9x1, ya por un precio tan absurdo que es este, con tantas cosas, es hasta el viernes 8 de octubre. ¿Ok? Los comprobantes lo pasan a mi numerito. Mi numerito voy a pasar a cada grupito. ¿Ya? Belleza. Este es mi numerito, por si acaso. Ya 76, 76, 23, 74. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué es tu reunión? Tengo una reunión con una empresa alemana, por si acaso. Ya que es de fitness y demás. ¿Quieren que les haga el enganche acá con la cámara de comercio? Porque son como una empresa parecida al multinivel. Ya, pero me quiero enterar bien. ¿No? Como la hora varía de país en país. Por eso me han citado esa hora. ¿Me entienden? Pero eso no más es. ¿Ok? Eso medio está mal. ¿Ya qué pregunta más tienen mis queridos estudiantes? Buenas noches. Buenas noches. Dígame. En relación al hacer el efectivo de pago para la publicidad, se nos pone toda la semana. ¿Hay alguna manera de ponerlo pasado un día? O sea, perdón. O sea, que digamos que el anuncio inicie un día después, que digamos. No, o sea, que los anuncios en vez de que se vayan publicando de manera diaria, se publican digamos lunes, miércoles, viernes. Sí. Sí. Acá tocas editar. Un cachito donde está. Ya. Acá que digamos actualizas. Se puede hacer eso, pero como te digo, tiene que ser en presupuesto total. Ya. Este está en diario. Ya. Tendríamos que crear otra campaña. Un cachito. Voy a crear ahorita ya rapidito para que lo veas. Acá. Un cachito. Carga, carga, carga. ¿Ok? No sé qué ha tocado. Ya me salió error. Ya lo voy a arreglar ahorita. ¿Ok? Bueno, te tocas crear ya acá el tráfico que digamos un cachito tráfico. Vengo acá abajo. Continuar. Ya. Acá cuando estés en la parte del nuevo conjunto de anuncios, si quieres poner que digamos tu anuncio salga lunes, miércoles y viernes, que no salga martes y que no salga jueves, vas a tocar acá en presupuesto total. En presupuesto total no más se puede hacer eso. Y acá pones fecha de inicio, fecha de finalización, mostrar más opciones. Y acá publicar anuncios continuamente, tocas editar. Tres liga acá y fíjate. Acá está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo solamente quiero que salga los lunes. Los lunes. Pachito. Ahí está. Los miércoles. ¿Dónde está miércoles? Acá está miércoles. Y los viernes. ¿Ok? Listo. Nada más. Y va a salir solamente esos tres días. ¿Ok? De nada, mi querido estimado. Ya. Sí. Mañana se va a entregar el certificadito. Para tomar los certificaditos, ya les he dicho, el primer día les vuelvo a repetir. Por favor, ingresen con su nombre y su primer apellido. ¿Ok? Después de eso, se les va a dar mañana el numerito para que les entreguen. En el nuevo sistema de los certificados gratuitos que nos han validado. Ya la entrega va a ser casi inmediata. ¿Ok? Se les va a enviar ese numerito y ese numerito les va a enviar a una web donde les va a explicar cómo tienen que adquirir su certificado. ¿Ok? Ok. Dígame. Perdón, perdón. Ya. ¿Alguien tiene una preguntita más, mis queridos estudiantes? ¿Alguien tiene una pregunta más, mis queridos estudiantes? Los estudiantes, por si acaso, ya funciona a crédito. Por si acaso. ¿Ok? Funciona a crédito. ¿Ya? Mayormente cuando ustedes empiecen. De migrón iguales. Así. Aprenden sus audios, por favor. No se olviden de eso, por favor. Listo. Ya. Ya. El Facebook funciona a crédito, por si acaso. ¿Ok? Acá, fíjate. Yo ahorita le debo tres mil cuatro, tres mil cuarenta bolivianos. A mí me presta más o menos cuatro mil quinientos a cinco mil bolivianos. ¿Ok? Pero para que te preste alto monto, ya debes haber invertido buen dinerito. ¿Me entiendes? Esto lo vamos a ver el día de mañana. Porque hay que conectar la tarjeta. ¿Me entienden? Acá dice configuración de pago. Y acá hay que conectar la tarjeta. Pero tienen que saber un par de tips de las tarjetas de débito y de crédito. ¿Ok? Acá yo tengo conectado, por si acaso, yo tengo todos los bancos de Bolivia. Ya. Acá tengo conectado tres tarjetitas. ¿Ok? Les sugiero que tengan igual ustedes todos los bancos. Ya. Mañana vamos a hablar a más detalle esto de los pagos y demás. ¿Ya? Y cómo les va prestando dinero con el tiempo. Estudiantes. ¿Ok? Ahorita que son nuevos o que la mayoría de ustedes tal vez no han lanzado muchos anuncios. O han lanzado unito o dos. Les debe prestar, pues, no sé. Les debe prestar quince pesos. ¿Me entienden? ¿Ya? Eso vamos a hablarlo con más detalle el día de mañana. ¿Ok? Ok. ¿Veis? ¿Ya? Eso. Dos preguntitas más y nos retiramos, mis queridos estudiantes. Pueden activar su audio. Un momentito. Ya. ¿Ninguna pregunta más? ¿Pueden activar su audio, por favor? Pachito, voy a activar. A ver. ¿Pueden activar su audio? ¿Pueden activar su audio? Buenas noches. Muy buenas noches. Una consultita. Si creo mi fanpage y solamente la dedico netamente para lanzar anuncios publicitarios. ¿Hay algún inconveniente si es de distintos productos? No, no lo hay. Ok. Obviamente, simplemente tienes que variar la segmentación. ¿Ya? Pero, ¿qué te dedicas que digamos? O sea, va a depender el negocio. Que digamos si eres, no sé, supermercado y tienes variedad, ¿no? Te dedicas a casi todo. Entonces, sí, puedes lanzar según la, simplemente vas a variar la segmentación, ¿no? Pero yo, lo que les digo yo, y quiero que no se olviden de esta recomendación. La gente no entra al Facebook a comprar. No se olviden eso. La gente entra a distraerse, a buscar información, contenido. Entonces, por eso tienen que subir cosas así, ¿no? O sea, algo que les haga pensar, reír, variar, ¿ok? Y pum, ahí sin querer su anuncio. ¿Me entienden? ¿Ya? Porque si la gente entra a su página y ve un anuncio, dos anuncios, tres anuncios de venta. Se va a salir. Va a decir que es una tienda y se va a salir. ¿Me entienden? ¿Ok? Pero mientras tanto, si ve contenido que le interesa o le hace reír. Va a haber un rato, va a haber un rato y sin querer acá a un anuncio, ¿ok? Y así, ¿ya? Eso se llama marketing de contenidos. Eso. ¿Alguna pregunta más? Última pregunta y nos retiramos, mis queridos estudiantes. Por si acaso, acá me he rechazado por la imagen, ¿ok? Errores de conjuntos de anuncios. Fíjense, acá está, ¿ya? Esto pasa cuando la imagen publicitaria no es apta, ¿ok? Así que le voy a cambiar. ¿Ya tiene alguna preguntita más? ¿Qué voy a cambiar? Cambiar publicación y nos vamos a ir a otra. Que si me acepte. A ver, a ver. Ya. Ninguna pregunta más, mis queridos estudiantes. El día de mañana vamos a ver lo más avanzado del Facebook, ¿ok? No es tan difícil. Es sencillito. Ya. Entonces, simplemente tienen que aprender éxito más. Y van a poder lanzar sus anuncios. ¿Ok? Ok. Víes. Ya. Todas las publicaciones. Ok. Ya. Sí. Mañana les voy a dar el número, ¿ok? Para los certificaditos. Ya. La entrega es casi inmediata. Entonces, ahí les va a charlar. Les va a decir. Ya. Van a ver la página que les va a enviar. Les va a enviar de manera automática la página. Cuando terminen el cursito. ¿Ok? Eso, mis queridos estudiantes. Ya. Los quiero mucho. Váyanse a descansar. Me alistaré para mi reunión. Quiero ir a tomar un poquito de agua. Me he ronqueado. ¿Ok? Los quiero mucho. Descansen. Se portan mal. Estudiantes. Me gusta mucho que hayan aprendido bastante. Marketing digital es bellísimo. Revisen su membresía gratuita. Vean los videos que se ha enviado. Revisen sus grupos, por favor. Hay harto material de valor. ¿Ok? Somos los únicos en Bolivia. Y me atrevería a decir que también somos los únicos en Latinoamérica. ¿Ok? Ya. Pero también es gracias al trabajo duro. Ya. También a las asociaciones que tenemos con la Cama de Comercio y otras instituciones. ¿Ok? Ya. Y ustedes, ¿por qué no? ¿Me entienden? Si yo era un acróbata callejero de la calle. ¿Por qué ustedes no? ¿Me entienden? ¿Ok? No me hace nada diferente a ustedes. Ustedes simplemente tienen que estudiar, trabajar, crecer y entender que el dinero ya no es dinero. El conocimiento es dinero. ¿Ok? Eso nunca se olvida, mis estudiantes. ¿Ya? Tengan muy buenas noches. Los quiero mucho. Iré a tomarme agüita. Se portan mal, mis queridos estudiantes. ¿Ok? Hasta mañana. No. 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 Gracias por ver el video.